Música Chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres Y viceversa, en el día de hoy nos encontramos en nuevo directito en esta ocasión de Among Us Comprobemos que tal se está escuchando, si se está viendo bien, a ver un segundito Y como siempre os digo y antes de comenzar aprovecho para decir que podéis dejar un buen like Si queréis que sigamos trayendo este y otros títulos al canal Por cierto, comentar algo importante Y es que hoy vamos a jugar con el mod que posteriormente ya funcionó Es decir, anteriormente no funcionaba Posteriormente, hoy, se supone que funcionara No depende de mí el hecho de que funcione, sino de los socios Así que si en caso de que funcione mal, pasa algo, es culpa suya A ver un segundo Un like, si se escucha Vale, importante también que sepáis, aquellos que habéis llegado justito ahora al directo Que tenéis dentro de poquito en el canal un nuevo juego Vais a tener dos juegos nuevos este mes en el canal, vale Voy avisando La primera, en lo que entran mis compañeros Os voy a decir el primer juego, varias pistas Es un asesino Su número favorito es el 13 Y no tiene un pelo de tonto A ver si adivináis Que juego es Lo vamos a jugar en Playstation 5 en principio Vale Uy, wow, que se me cae la taza Vale, en Playstation 5 lo vamos a jugar Así que decidme si alguno sabe de que juego estoy hablando El tío es calvo, vale Pues no tiene un pelo de tonto Es un asesino Número 13 ¿Cómo que no se escucha? ¿Estamos tontos? A ver el juego es Se escucha perfectamente Nandu Sí, 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 lo que tú digas Eh, por cierto 12.000 me gusta Me sabe mal Tendríamos que tener 17.000 Nada más comenzar A ver Eh Dan, en algún momento Me está diciendo Quién es exactamente A ver Alguno adivinara el juego Por favor Voy a poner el modo lento Porque si no puedo leer el chat Y también las moderadoras Lo van a agradecer Que luego siempre me echan la bronca Perfecto Tenemos modo lento activado A ver Vegetta A ver Me gusta el juego No sé qué Hitman Ahí estamos Viernes 13 me dice uno Pero vamos a ver Viernes 13 El protagonista de Viernes 13 Se llama Jason No sé No es un calvo Y no le gusta ¿Y por qué le gusta? Ah, no Viernes 13 me dice la gente ¿Qué Hitman? ¿Qué Hitman? Es decir Es verdad que Jason también es calvo Técnicamente no es calvo Tendría pelo Pero se le quemó la cara Entonces sí Sí, es verdad Que no es Viernes 13 Que no Que lo que están poniendo es Viernes 13 Que no es Viernes 13 Que también queréis Viernes 13 Os lo traemos De hecho Lo traeremos con Fargan Seguramente En la medida de lo posible Dentro de poquito ¿Vale? Si queréis vosotros Os lo traemos Hoy vamos a jugar con Ángel Con Aroya Con Erni Con Lesos Y con Malcaide Conmigo mismo Con Fargan Con Sisi Y con Jesús ¿De acuerdo chicos? Así que hoy estamos Aquí muy contentos Hoy además Es un día especial Ahí no Al final no es especial Hoy iba a conocer a María Pero creo que la conozco mañana Al final Me hice ayer Una prueba de estas De PCR ¿Sabes? Para comprobar que tengo Que tengo o no Que no tenga coronavirus No tengo coronavirus Así que estoy Sano sanote Para conocer A María Es decir María Aquí está Vegetilla Y Sí María Espero que todavía Bueno Todavía no sabrá hablar Claro Ojalá pudiese hablar Sería espectacular Sería una chica Super dotada La típica niña Super dotada Está ahí súper guay Que llegase Y dijese No entiendo No entiendo Como Willy ¿Sabes? Que salís al patio No entiendo No entiendo No entiendo ¿Por qué llegas tarde? No entiendo Vale Pues bueno Sube viernes Viernes 13 Que no es viernes 13 Pesado Que he dicho que es el Hitman El nuevo Hitman Hitman 3 Sale este mes Y lo tendré un pelín antes De su fecha oficial de salida Pero creo que hasta el día 20 No puedo subir nada ¿Vale? Así que Hitman Lo vamos a tener en el canal Que aquellos que me hayan seguido Desde hace tiempo Sabrán Que es un juego Que hemos traído siempre Y nos lo hemos pasado muy bien Me encanta el Hitman ¿A vosotros os gusta? Me parece espectacular Y este nuevo además Se supone que tienes Muchos más métodos De asesinato Etcétera Así que estoy esperando De verdad Que sea el juegazo Que merece esta saga Porque creo que han cambiado La compañía y demás Y vamos a ver que tal sale La verdad Tengo curiosidad Porque tengo muchas ganas De verlo A ver Ay que amor Ah y el segundo juego Me están diciendo Vale El segundo juego Es un juego de miedo Que esto lo vamos a tener Este mes en el canal ¿Vale? Es un juego de miedo Bueno de medio ¿De medio? ¿Medium? ¿Medium? Eh, sí Medium Es un juego Creo que es exclusivo De Xbox La nueva La elite No sé cómo se llama La nueva Xbox Es exclusivo ¿Vale? Y es un juego de miedo Que tú Estás entre dos mundos El mundo De los muertos Paranormal Como lo quieras llamar Y el mundo de los vivos Entonces juegas En una especie De cosa extraña Pero es como muy novedoso Y a mí ya sabéis Que los juegos de miedo Me encantan Hemos traído Pues yo que sé Desde Until Dawn Hasta ¿Cómo se llamaba este? No sé Había uno concretamente Lo iba a decir Obscure Pero ese juego no lo he traído aquí No era youtuber Bueno, hemos traído muchos juegos de miedo Ah, sí David Within ¿Os acordáis? David Within Fue uno de los juegos más complicados Que he jugado en el canal El 2 no funcionó Me supo fatal Esto es una cosa que vosotros Me voy a sincerar con vosotros Hay algunos juegos Que me ha dolido Que no hayan funcionado en el canal Y uno de los que más me ha dolido Ha sido David Within 2 Tenía unas ganas De traer ese juego al canal Pero la gente no Ojalá este de miedo Que se llama Medium Que sale a final de este mes Que lo tendré un pelín antes Ojalá Lo traeré Y ojalá tenga mucho apoyo Dicho esto Ahora sí me desmuteo Y vamos a ver Qué están diciendo mis compañeros Ah, vale Eso Uy Ahí vamos Claro Eso Uy 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 Eso hará muy mal Plano astral Exacto Que me lo acaban de decir por aquí Que es un plano astral No me acordaba del nombre Efectivamente Es como una mezcla Ahí, ¿sabes? Y va a ser espectacular Little Hope También Es otro de los que también Trajimos al canal Y me lo pasé muy De hecho, creo que Little Hope No, no Little Hope Nos lo hemos pasado una vez Pero hubo otro Mmm De esa misma compañía Que nos lo pasamos dos veces Una en cooperativo con Fargan Y otra yo solo Pero bueno Vale, disculpadme Vuelvo a desmutear ¿Qué pasa, Peñita? ¿Cómo estamos? Bueno, Vegetta Pues a punto de cancelar directo Todos Por lo que se dice ¿Por qué? Cancelamos, cancelamos No funciona No va El Among Us ¿Pero cómo que nos va? Que a mí me va Pues serás el único Al que le va El Tetris Online va Así que podemos meternos Pero eso Estoy aquí con Ángel Y con Navilla Que estaba de broma Madre de eso Si queríamos echar espuma Vegetta por la boca Ah, chico listo Pues no me echéis espuma Eh, miradme Espera, me voy a cambiar de nombre 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 Tontito A ver, me voy a poner Me lo acabo de enviar Sí, sí Pero, pero vamos a ver Exacto Somos nueve, ¿eh? Cuando se podían diez Éramos diecisiete mil Podéis avisar, ¿eh? No ha sido última hora ¿Qué, qué, 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 qué ¿Puede? A ver, hemos A ver, a lo mejor Al oro, al oro tal Eh... ¿Podéis decirlo? ¿Podéis preguntarlo? Cállate A ver, aquí Ponemos severione Se ve, se ve el código Espero que se vea el código No, dice uno No, el código A ver, una cosa Podéis poner El traje que queráis La ropa que queráis Y el color que queráis Todo lo que queramos No, no se va a cambiar No se va a cambiar Oh, vale Así no va a pistas Ya, disculpa Disculpa, disculpa Roya, guapa Eh, calla Maduro un poquito Maduro un poquito Hay un easter egg He modificado una cosa Del... ¿Cómo se dice? Del mod Y vais a ver un easter egg En honor a Ernie ¿Ah, sí? Miradme 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 Hola, soy VEJECTIVE No, eres VEJECTIVE ¿Hemos desayuno payaso? Hoy hemos desayuno payaso Pregunto Eh, bueno, no todos los días realmente Eh, pues qué suerte el payaso, eh Madre mía No, 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 no Me lo cojo una olla Me lo cojo, me lo cojo enterito Pues Fargan es un poco tonto Tengo que decirlo, eh Por si acaso Damos vueltas Hoy como no está hoy bien Estoy electricista hoy, eh Solo voy a estar en la electricidad Durante 48 horas Vale, perfecto Ah, que me pilla, que me pilla No, me socorro Lo que dices Me estás persiguiendo No, no Madre mía Nuestros caminos se vuelven a cruzar, hija mía Vale, seguimos por aquí Escucha Voy para abajo Voy para abajo Uy, se va para abajo Vale, vale Pero sí, sí Salve ahí, muchacha Madre mía O sea, se va a comer el payaso Otra 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 Eh, payaso es mío, eh Otra noche, otra Otra Hombre, de Tito el Bambino Bueno, no sé si es de Tito el Bambino No creo que sea de Tito el Bambino Eh, bueno, habló el experto en reggaetón Eh, perdona Eh, mi novia es latina Yo lo tengo heredado por estar conmigo Vale, vale Bueno, no empecemos con el tema Fargan, ¿qué te pasó ayer en un directo? Que dijiste una palabra ¿Qué no se puede decir? Uy, uy No toques este No, Vegetta, ¿dónde te sentaste? No, Vegetta Si es que lo leí antes por el chat este Yo que sé ¿Dónde te sentaste, Vegetta? Me lo pongo de nombre, espera No, 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 no Ahora vuelvo Vale, antes de nada Que lo estoy viendo por aquí en el chat Que alguno me lo están diciendo El código Vamos a ver, vamos a ver muchachito Debe ser que no has estado en el anterior directo de Among Us Mal hecho, por cierto Que me la pela que se vea el código Que si se está viendo el código Mira, 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 te lo digo yo B, K, F, F, A, Y A ver si huevos a entrar Si entras, te quedas Diré Vegetta No, no, no Si entras, si consigues entrar, te quedas Así estoy Diré Vegetta Que no pasa nada Que es un servidor privado Esto es privado Espectacularmente Espectacular Se supone que Besosi Junto con Alex Y Samui Han solucionado los problemas Que había en el mod Por lo tanto Hoy vamos a jugar con un mod Espectacular Donde lo vamos a pasar Especialmente bien Así que Quiero que lo petéis a likes Y continuemos Así que el código Me da igual el código Que me lo tatúo Así que B, K, F, F, A, Y Te lo digo Indefi Nada, siempre que me levanto Está seca la casa Seca Pero llámame Me llamas Y me meto contigo Pero estás despierta Aroya, estás despierta Si, si, si Y Aroya se levanta a las 7 Aroya a las 7 Me estoy despertando últimamente Un poquito más tarde Pero igualmente Si me llamas Aroya está pagueando un poquito Vale, vale Ha sido juntarte con Alempi Y ya estás cambiando los horarios De verdad La que le iba a ayudar a Alempi La que le iba a ayudar A ver, escúchame Yo le voy a ayudar allí Aquí es diferente Aquí te pones tú a su nivel Aquí vas tú a su nivel Fargan, hasta tú Te estabas yendo a las tantas a dormir Pero mira ahora Mira ahora Yo estoy cambiando mi horario Pero que dice Fargan Si te vio el otro día a las 5 de la mañana El otro día Pero llevo dos días Que yo me estoy yendo Súper pronto Tenéis que madurar un poquito Os lo digo con el otro día a ver A ver, yo Fargan Si me llamas Me despierto Y hacemos los dos Vale, vale, vale ¿De qué estamos hablando? Aquí en Andorra Que si te llama Te despiertas Y... Y farmeamos Y hace los dos Hombre, aquí detrás de mi casa Tengo un gallo Si queréis jugar a la granjita Podéis, eh Así que no os preocupéis El gallo de Willy Claro, ese mismo Vivimos a 10 metros Escúchame, es que ese gallo Estuvimos, Willy y yo, mirando Cómo matar a un gallo En plan ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de comida? Existe para dárselo a un gallo Y que muera ¿Sabes? Sí, sí, sí Vegetta te va a caer Por las puertas Muchas gracias Filete de pollo Empará Es que tú sí Cres un pico Y lo picas Le doy a iniciar, ¿no? Me compréis una escopeta De esta Con detective y tal Es más difícil para los impostores Así que con nube no te Miradme, soy Eni ¡Soy el detective! ¡Soy el detective! ¡Soy el detective! Miradme Vale, explicamos No hemos explicado en qué consiste Pero como no soy impostor No matéis al detective No matéis al detective El primero No matéis al detective Vale Chicos Ya estamos jugando Y ahora mismo Como bien sabéis Solo hay un detective En la sala Que en esta ocasión Parece que es Fargan ¿De acuerdo? Fargan Creo que es el detective No estoy muy seguro Uy Esto es muy de Malcaide Vale Jesús se va allí Fargan Cuidadito Entonces Hay Un detective Que podrá Seguir las pistas Vale, chicos Importante que lo sepáis El detective Si reporta el cuerpo Podrá seguir pistando Luego lo explico mejor Que no lo hemos explicado La verdad Pero bueno Ahora lo iré viendo Se entiende mejor Viéndolo que Que explicándolo Pero luego lo explico Por si las moscas Así soy yo Así es que soy un trocito de pan Ernie Ernie Fargan Les Osi Me voy a meter aquí abajo Miradme como entro aquí abajo A ver Vale, nos vamos Ahí estaba Aroya, Les Osi, Fargan Y aquí Ernie Aroya, Les Osi, Fargan 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 Aroya, Les Osi... Fargan Ernie sigue aquí Aroya, Lesosi y Fargan No he hecho ni una misión Aroya, Lesosi y Fargan Vale, Ernie no, Fargan está aquí abajo ¿Estarán vivos Aroya, Lesosi o Fargan? Digo Fargan, sí Ernie, ah, también Adiós a mi teoría El otro día descubrimos a bastantes Asesinos Hoy lo conseguiremos Lo veremos a continuación, aunque ya sabéis que el IQ de las tardes No es muy bueno Aquí me ha visto Jesús entrar con Aroya Si me mata Aroya Me la van a pillar No me mates a Aroya, eh Que te van a pillar, la van a pillar, muchachilla Si te digo por ti Que susto, leches, vale A ver Vale, vamos expulsando Aroya Y a Malcaide, os voy a decir mis motivos Dilos, dilos, dilos Venga, venga, por favor Vamos a la siguiente Os lo digo Aroya estaba cerca de la zona del cuerpo ¿Vale? De Jesús Si, contigo, dices Si, pero yo estaba metido en meteoritos Y de ahí me puse No, no, ahí estaba yo dentro Yo estaba dentro de meteoritos Y me cerraba la puerta Y salí y estabas tú fuera con Jesús Aroya, ¿me estás diciendo que yo estaba fuera de meteoritos? Ahora mismo no lo sé Porque están las luces apagadas Pero antes, desde luego Que cuando yo me metí en meteoritos Y me puse a hacer lo de la descarga Estabas tú fuera Vale, te voy a dar el voto de confianza Y me cerraron la puerta Sí, sí Malcaide, el primero Porque el único que sabotea reactores al empezar es Malcaide ¿Vale? He hecho para empezar No lo he hecho en mi vida Es muy mío, Vegetta Recuerda También es muy mío También es muy mío Yo soy de mi vida Ah, y tengo escáner, por cierto Tengo escáner Piensa que si estamos en las llaves y tal Y quita el reactor Se desquita, digamos Se quita el saboteo en cinco segundos Yo tengo que decir que Estas muertes Lo siento mucho Malcaide Porque siempre te acuso de verdad Pero es que esto es de Malcaide Es decir, reactor al principio Malcaide No, a ver Esto es de gente que mata muy rápido Y yo no mato rápido Esto tiene que ser Vegetta y Ángel Vegetta y mi huevo izquierdo Vegetta no es Vegetta no es He acusado a dos Nada más empezar Uno es Malcaide Estoy casi seguro Y la otra Aroya está diciendo cosas que no son reales ¿Cómo que no son reales? A ver, yo tengo escáner Me defiendo Me defiendo, ¿vale? Me defiendo Que has empezado diciendo que somos Aroya Y yo Y cuando Aroya te ha dicho algo Con sentido supuestamente Aunque yo no estoy ahí Ha dicho que ha reculado Ha dicho que soy yo Pero ¿Quién es mi compañero? O sea, quiere decir Esto es muy de matar rápido Yo no suelo matar rápido Y esto tiene que ser Tú sí sueles matar rápido A mí eso de yo no mato rápido y tal Yo sé que los reactores al principio Malcaide Porque ya lo ha hecho otra vez No ha hecho nunca reactores en vida ¿A quién votamos? A Malcaide Yo voto a Vegetta Porque me ha acusado a mí a Aroya Y la siguiente es Aroya ¿Ángel? ¿A quién ha votado? Así está bien creo Así está bien para que ganéis ¿No? Yo he votado No, que yo no soy Vegetta Es que Vegetta se ha acusado muy... He acusado porque... Porque sois tontos Porque sois tontos Ay, ¿dónde te sentaste? Ay, ¿dónde te sentaste? Ay, caide Yo no me he elegido Fargan, Fargan A ver, lo voy a recordar Porque estaba esperando Te estaba llamando, Fargan Estaba buscando cuerpos Y literalmente Ni en la parte izquierda Ni arriba había un cuerpo, tío Vale A ver, voy a explicar Atentos A ver, chicos, chicos, chicos A ver, espera, espérale Eso sí, eso sí Joledas Menos intensidad a la vida Muchachos Parece que no eres tú Deja que lo explique Vegetta Que se ha acostumbrado Vale No, no Sí, sí Lo tiene apuntado Sí, quiero Y ahora ya estaba comiendo el payaso Otro payaso Se está comiendo Vale En el día de hoy La situación es la siguiente Somos nueve jugadores Porque hemos dejado un hueco a Willy Que es padre Pero como no ha venido Porque es padre Pues nada Se ha quedado ahí Nueve jugadores Uno de nosotros Será seleccionado como detective El detective Cuando reporte un cuerpo Y solo Y exclusivamente Cuando lo haga él mismo Tendrá la opción De descubrir Una pista Que le lleve A saber quién es el auténtico impostor Pero mucho cuidado Porque tanto el impostor Como el detective Pueden ser la misma persona Y ese Nos está engañando a todos Dicho esto Vamos a comenzar la partida Y habrá dos impostores Mucho cuidado Porque esto Se viene Como algo que está El asesismo Puede ser también detective Sí Lo que he dicho Y si eres Es justo Y si eres Mira 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 Es Sisi La detective Es Sisi No, pero ¿Y cómo no sabes Si eres detective o no? El sombrero El sombrero Es el amarillo Es Sisi Es Sisi Vas de poli tía Muteate Fargan Fargan, muteate Madura, eh Madura Bueno, bueno Vale De momento Tenemos que la detective Actualmente Es Sisi Acaban de sabotear cámaras Venimos aquí Digo cámaras Electricidad, perdón Vale Activamos esto Ahí lo llevas Y echamos gasolina Nosotros vamos a hacer las misiones típicas por aquí Para que la gente me vea Es decir Si me matan aquí ya es De apaga De mojar pan Y no echar gota Escucha Eh, por cierto Como dato Lo me gusta Vamos a intentar hoy Petarlo a likes Que hoy es un gran día ¿Por qué es un gran día? Pues porque si lo es Porque si lo es Porque te lo digo yo Se ha ido de aquí Fargan, creo que le he visto a Fargan Por esta zona Vale Mucho cuidadito Vale Por aquí no hay nadie Hacemos esto Aunque el detective Realmente tendría que tener El sombrero De detective ¿Sabes? No No me gusta que lleve Una gorra normal Pero bueno Perfecto Ya sabéis Ojalá nos toque detective Para reportar Un cuerpo Y ver como funciona Lo de las pistas Sería espectacular Sisi viene conmigo Ya sería casualidad Que Sisi fuese Detective E impostor Sisi Tanta suerte vas a tener Tú en la vida ¡Ostras! ¡Hija de su madre! Lo tiene Lo tiene Menuda cochina asquerosa Vaya tela Vaya tela Vaya tela Era Sisi ¿No? Sí, sí Era Sisi Qué bien La historia de mi vida Esto es demasiado rápido Lo acaban de matar Esto es demasiado rápido Igual con Bueno Jesús Sí Jesús Jesús estaba En la Yo reportaba A Fargan En la botella De agua O sea ¿Estaban todos abajo? No, no te digo Jesús ¿Por qué los amarillos? Mira Hace menos Segundos ¿Vale? Jesús ha mirado Conmigo vitales Y solo está muerto Fargan ¿Vale? Entonces Yo me he ido Pero escucha Una A ver Yo Se supone que soy la detective ¿No? ¿Y qué es lo que toca hacer? Sí, sí ¿Vale? Exacto Tú Ahora Si hubieses tú Reportado el cuerpo Y abrieses el chat ¿Vale? Arriba O sea Cuando abrieses el chat Te diría una pista De lleva esto en la cabeza O no lleva ropa O lleva esta Vale, vale, vale Vale, va así Para que lo sepas Pero el detective También puede ser asesino A ver Sacando eso Jesús Hace menos de 10 segundos Está conmigo en vitales Y hemos visto que Solo está muerto Fargan Y lo han tenido que matar Hace nada Porque nos hemos separado Hace nada Es correcto Y a Vegetta También lo han tenido que matar Hace menos de 10 segundos O sea Jesús y Vegetta Acaban de morir Yo a Vegetta Lo he visto Cuando hemos ido a dar la luz Hemos ido unos cuantos Yo sinceramente creo Que soy muy sospechoso Pero no soy yo Con lo cual Es un poco extraño esto Y he reportado a Fargan Que es el que No, pero no A ver Tengo que decir Que yo vi A Lesos y con Jesús Es correcto Lo vi por cámaras Y luego vi a Malcaide Entrar por abajo No, no He reportado Tiene que ser Ángel Ahora ya Hay que echar a alguien O sea Hay seis Hay que echar a alguien Hay de dudo que sea Porque es imposible Es que reportara un cadáver De la secundación Tendría que haber nosado Al lado del otro cadáver No, yo lo hago Jesús y Vegetta Tira, cariño Tira, cariño Que se va Que se va Yo voto De hecho sí Porque veo que Intenta meter la distracción No, no, no Los dos impostores Es como la vieja confiable Nunca falla Eso es como No, pero la están matando muy rápido Pero no suele fallar Es cierto Es como la vieja confiable Muy, muy rápida Sí, sí Como Aroya Como Vegetta ¿Cómo que como Aroya? Claro, no hay una cosa Los chinos Las cusicas De verdad Que le rompéis la experiencia De juego a los fantasmas Perdón, perdón No queremos romper Willy, que se la rompemos a Willy Por favor Tengo escanela, chavales Por si queréis Sí, sí Escaneate, escaneate Que tal Vale Venga, nos escaneamos Ahí estamos Perfecto Bueno, pues listo Otra parte increíble Pues No, era corrupto El investigador El detective Lo era todo Lo era todo Detective corrupto Lo siento Me han confiado Pero sí, sí Siendo detective Tendrías que haber Intentado reportar un cuerpo Y el tiempo El tiempo de volver De poder matar ¿No? Es que me pica todo de nuevas No sé Vale, están 27 y medio ¿A cuánto lo subo? Muchas gracias Darby Paola Pero Ernie que no está muteado Hijo Que deje de saludar a Paola Perdón, Paola De verdad Otra vez No sabes silenciarte La mierda que os silenciáis No os silenciáis Macho Miradme Es un botón Por favor Aprenda a tocarle el botón Ale Kirilliu Un fuerte abrazo También Un fuerte abrazo Regérez Cano Guillermo Pérez Gracias Gracias por la donación El vaginón Gracias El pollón Que dice Vale, chicos Atentos Hay un detective Y no soy yo Pero cuidado El mismo detective Puede ser El impostor Aunque no sea detective Voy a hacer las funciones Detective Observad Lo primero Ir a electricidad Porque sé Que lo van a sabotear Y para eso está Vegetta Para solucionar Se meten todos Como tontitos Pues ya está Vegetta viene aquí El detective Que mira cámaras Miradme Mira cámaras Oye, los me gusta ¿Qué está pasando con los me gusta? Los veo flojitos Venga, vamos a tope Reventad ese botón de likes Además han puesto un sonido nuevo ¿Diréis en serio? Es broma No han puesto nada A ver Bajamos por esta zona Tranquilamente Uy, 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 uy Hombre, Jesús Serón Serón, serón Que serón, serón Sé, Jesús Eso sí No me fío un tío Pero Sí, sí, tampoco de ti Jesús, tampoco de ti Oye, ¿por qué no llevan nada puesto estos? No entiendo Soy el tío más Super guay del lugar Miradme He hecho gasolina Y salgo de gasolina Soy el más feliz del lugar Y voy con mi niño Claro, ¿qué pasa? Que aquí solo Willy puede tener un hijo Porque yo también tengo un hijo Y mi hijo me sigue Y mi hijo ya sabe andar Ahora qué, Willy Ahora qué Envidia de mi hijo Que ya sabe andar ¡Ahí va! Qué susto Bueno, bueno Tengo pista Pequeño, pequeño apúntele Eso sí para un futuro ¿Por qué el detective No le pones un sombrero detective? Porque me he equivocado En la configuración Ah, vale Vale El detective es Ernie, ¿no? Ah, qué Una leche Aroya, pista 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 El impostor lleva Nada en su cuerpo Vale Malkaide, Sissi y Ernie Yo veo a Sissi con un regalo Sí, sí, tiene un regalo Pero no, no En el cuerpo En el cuerpo A camiseta Vale Claro Vale Yo estaba en especímenes, ¿eh? A ver Si nos dejamos llevar Si nos dejamos llevar Porque lleva nada Literalmente nada El único que puede ser es Malkaide No, no, no Sí Pero pone en el cuerpo a Aroya Menuda detective Ya, claro Pero qué entiende este juego Te lo digo yo porque se ha programado Lo han programado Lo han programado Es que Aroya Lo han programado Programador Programador top Vale Perfecto Un momento Un momento Y el detective también puede mentir, ¿no? Si fuera impostor Claro Porque esto Puede ser que Aroya Tengo otra pista Es Sissi Porque siempre le toca a ella Ya empezamos Es de chocolate en el cuerpo, ¿eh? Es decir que Ernie lleva un rato conmigo Y lleva una tableta De chocolate Con lo cual Yo no puedo ser Pero no lo sé Tienes tuerca Yo lo siento mucho Pero Yo estaba abajo Y estábamos muchos abajo Yo por si te lo votaría Ahora mismo Esquipeamos Y si mueres y si Malkaide o Ernie Yo solo digo Yo estaba en Especime Soy el único que ha dicho donde estaba Que no me engañáis Yo estaba abajo Malkaide Yo estaba abajo Creo que es Ernie Lo voy a decir A ver Pero tened en cuenta Que hay dos impostores, ¿vale? Claro, claro, claro Que el otro es Les Sossi Por cierto, como dato Que ha intentado hablar Y dos muertes Os comento, os comento El otro es Les Sossi El otro es Les Sossi, ¿vale? Venga Dile, Vegetta ¿Por qué dices que el otro es Les Sossi? Porque Les Sossi Ha intentado hablar dos veces Sin sentido alguno Como intentando sacar vídeo ¿Sabes? Como diciendo Me ha tocado salir de impostor No he hecho nada Y necesito hacer acto de presencia Por ello Voy a decir dos palabras Que no tengan sentido Mientras hablan mis compañeros Porque así Me hago de rogar ¿Sabes? Ay, señor Pero bueno Continuamos Dile, Vegetta Eres un detective Bueno Lo llevo en la sangre Yo creo que De hecho Creo que mi apellido No es Samuel Deluque Sino Samuel Holmes Ese Holmes Me puede llamar Holmes Es que ¿Por qué no se me ocurre En estos nombres Cuando me los tengo que poner? Vale Tarea completa Estoy así Estoy mamadísimo Hay, ¿no hay más aquí? Uy, qué bueno soy Pues venimos aquí Les Sossi A ver a quién ha matado a Les Sossi A ver Está aquí Ernie El otro asesino Que es Ernie Se va la luz Ernie no me mate Cerdo Me voy para allá Ernie se ha ido hacia la izquierda Y fijaos que Les Sossi Se fue hacia la izquierda Y se ha ido la luz Vale Ernie eso que ha hecho Es muy De De ser Inocente Principal sospechoso Les Sossi Y Malcaide Perfecto Mira ahí Está Malcaide Malcaide y Aunque Ernie Está dando Muchas vueltas Tontas Esto me está mosqueando Un poco A ver Dos en electricidad Cuidadito Menos mal Que lo encontré Tío ¿Dónde estaba? Ah Uh ¿Dónde? Estaba en comunicaciones Vale Os digo una cosa He visto vitales Con Les Sossi Y había muerto uno ya Y sí Sí se apareció Y se fue hacia la mesa Y dije a la mesa Yo no voy ni muerto Vale Vale Pero Yo tengo un problema Malcaide Te explico Yo confío de ti Pero no me fío Ni de Ernie Ni de Sissi Te voy a explicar por qué Yo he arreglado luz Y tú has llegado Y justo ellos dos han venido detrás Tú no me has intentado matar ¿Vale? Y justo ellos dos venían detrás ¿Sabes? Escucha Yo he salido Yo estaba saliendo ahora De enfermería Y me he cruzado con Ernie Que Ernie entraba Me parece Enfermería ¿De dónde venías Ernie? Vamos a ver Chicos Os voy a decir un momento Creo que Les Sossi Básicamente Porque en la anterior ronda Ha empezado a hablar Habla demasiado Y ha empezado a hablar De una forma Como soltando un chiste Mientras todos hablábamos Como intentando estar en el vídeo Porque posiblemente Haya matado a sus compañeros Y él tiene que sacar el vídeo A ver Les Sossi Un momento Les Sossi Esperaos Esperaos Les Sossi Eres tú Y fijaos que en cuanto Hablo de Les Sossi Habla Malcaide de Prisita Les Sossi Eres tú Y Malcaide No Uno es Sissi Que yo no soy Que yo no soy Además Malcaide Malcaide Está todo el rato con gente No te preocupes Solo necesito saber Les Sossi Contéstame ¿Eres tú el culpable? Que no soy yo El Les Sossi Esto Eres el Vegetta El otro día No votes No votes No votes Es que Malcaide es el otro Venga Vale Ya uno ha muerto bastante tiempo He reportado a ese Y somos cinco Yo hubiese matado a otro más Y ya hubiésemos ganado No tengo por qué reportar Buscar un cadáver Están en comunicaciones Yo antes que Le Sossi A ver que no Que yo Que es que aparte No sé dónde estaban los cuerpos Y yo he estado todo el rato Con gente Está con Mekai Está con Aro Está con Erni He estado todo el rato Con gente No está sola En ningún momento No Le Sossi estaba en Alamérica Matando cadáveres Escúchame ¿Que no está matando a nadie? Bueno Yo he votado a Le Sossi Porque de verdad A Erni le he visto Cada dos por tres Y no he visto Que mate a nadie ¿Por qué me mata mal esto? Nada Y si seguimos jugando Significa que hemos echado ¿Cómo? No, que alguien me ha votado A mí, digo Sí, sí Sí, sí Y el siguiente Gracias El siguiente Malcaide, por favor Claro, claro Es decir Le Sossi era uno Le Sossi Y fijaos que eso lo he dicho Al momento Según ha hablado Le Sossi Ha intentado meterse ahí En la conversación Eso mismo le pasó el otro día ¿A quién fue? A Malcaide Eso le pasó el otro día A Malcaide En cuanto se intentan Meter en la conversación Les pillo Les pillo Les pillo Porque ya sé que van para vídeo Y son muchos años Haciendo vídeos en Youtube Son demasiados años Para no saber Cuando alguien se intenta sacar vídeo Es que lo sé Es que lo sé Una parte Gracias, chicos Gracias Gracias, gracias Los aplausos Quiero aplausos por el chat No veo aplausos por el chat Pero me lo merezco Aplausos, por favor Aplausos Es que escúchame Espérate que no me contraté FBI Si estás viendo el vídeo Aquí estoy Y encima es inglés Perfecto Es decir, soy bilingüe Tengo dos lenguas Vale, a ver Vamos por aquí A la... Mira Vamos por aquí A la derecha A ver Vamos a encontrar un cuerpo Estoy casi seguro Estoy casi seguro He encontrado un cuerpo Nadie por aquí Nadie por allá Por aquí no me meto Ni loco Malcaide Malcaide viene De toda esta zona No hay ningún muerto Sigo pensando Que el otro es Malcaide Igual me equivoco Pero sigo pensando Que es Malcaide Sí, sí Sube Vale, sí, sí Malcaide se han juntado En un momento dado Sisi está viva Y Malcaide está vivo Malcaide sigue por aquí Voy a ver constantes vitales Era Sisi la otra Me cago en la leche bendita ¿Dónde han muerto? ¿Dónde han muerto? Os lo dije Que yo era detective Es que tenía esas admisiones Tiene que hacerle Detective tenía razón Me cago en la leche Me cago en la leche Teníamos los dos razón Teníamos los dos razón Se la ha sacado Sisi Por favor Que no me gustaba Que no tanta gente Me iba a votar Quería salvar a Sisi Eh Lesosi Piensa que eras El único sospechoso Y más Te lo juro Pero si es que lo peor Para el siguiente Podemos echar a Sisi Lesosi me da la sensación Siempre cuando Sisi Llevas dos seguidas Vale, vale Cuidado chicos con Sisi Que ya lleva dos partiditas seguidas Eh Y yo no soy nada Vegectime no es nada Ahora bien Estoy averiguando Al menos un impostor por partida Si mis compañeros hiciesen lo mismo Los tendríamos a todos Aquí no sabía quién era Pensaba de verdad Digo que era mal caída el otro Y Lesosi tampoco estaba 100% convencido Pero es que Se me ha puesto O sea Cuando Lesosi se pone a hablar Se pone nervioso Yo no soy El Lesosi Es como si lo subí Es que es lo peor de Lesosi Tío Pero eso es porque es buena gente Es porque es bueno Cuando eres una persona buena Pues se te pilla Dije Vegetta A ti nunca te pillan Pues yo más malo que la hambre Vale esto por aquí En el fondo ha sido un cachito de pan Por cierto ¿Sabéis que el TikTok que subí Llego casi a 7 millones de visitas? Espectacular Voy a hacer TikTok Que yo no sepa que estoy en Youtube Si es que no me ve Aquí en Youtube No me ve nadie ahora en TikTok Soy una minera Dentro de poco voy a salir yo bailando Claro es que Hacer retos de esto de TikTok ¿Sabes? En plan de ¿Qué cosas se llevan en TikTok? Como un chaval moderno Voy a ser un chaval modernito Mira De eso ya he muerto ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Arolla se sentó en el cuchillo Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Me acabas de matar Estáis viendo como Jesús Habla de alto Y de emocionado En la partida Vale Simplemente quiero decir Que Jesús No 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 Vegetta No te das cuenta Ni de la mitad De las cosas que suceden Es que el problema Es que estaban hablando No estaban silenciados Era ilegal Pero silenciado Es que es ilegal Eso está ilegalísimo hecho Quitáis la experiencia De juego a las personas Esto para mí no es un juego ¿Vale? Pero la pista La pista es siempre la misma Tío ¿No? ¿Cuál es la pista? La pista es que no llevan En su cuerpo Joder Me voy a poner Pero pacho Vale Vale Pues ya está Pues sí, sí El mío malcaide Yo iría Aro Aro No dirás esto Aro Sí, sí, no puede ser esta vez No está acabado No está acabado No, no, no El mío malcaide Tienen que ir fuera El mío malcaide Tienen que ir fuera No, no, no A ver Con siete yo no votaría Porque estamos a la misma situación Que antes Exacto ¿Dónde está el cadáver? Porque yo estaba en especímenes ¿Dónde las luces? Otra vez Se ha electrocutado Yo exactamente igual que antes He hecho el mismo camino de antes De empezar en Alamedica Meternos especímenes Y salir por abajo Yo la verdad que no Te ha tocado otra vez Dímelo por favor Que no Además que estaba contigo Fargan Te estaba bailando Te estaba bailando Fargan Chicos Vale, entre nosotros tres Hay uno Pero entre vosotros cuatro Con ropita que habéis vestidos Hay otro Eso quiero que también Vamos a usar un poco también El típico de Among En plan ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Dónde estaba cada uno y todo eso? Vale, yo estaba en gas Haciendo las botellas de gas Y si se estaba bailando Correctamente ¿Dónde estaba Aro, Ángel? ¿Dónde estaba quién? Claro No sé qué cadáver reportado Ha sido en luces Malcaida ¿Alguien puede corroborar? Luces A ver una cosa Una pregunta A ver si va a estar Ángel Siendo el impostor Claro Claro, también puede ser A mí dos cosas a la fecha Es que no me gustan Vale, vale Pues nada Que no estemos dinero La cosa es que puede ser Ernie Malcaide O Sissi Soy un hombre Porque no tienes cuerpo No tienes vestimenta No tienes vestimenta Sissi A lo mejor ha mentido Esto es muy complicado A lo mejor ha mentido El detective Y ese Claro Que detective Vale, chicos A ver, no creo que le haya tocado O sea, a suerte otra vez Pero bueno, puede pasar Que le haya tocado a Ángel otra vez Pero Ser detective Igual que Asissi Ser detective e impostor Que eso es espectacular Te toca eso Y tienes vídeo casi seguro Pero Vamos a intentar guiarnos Por la pista La pista es que Alguien que no tiene Nada en el cuerpo Es uno de los impostores Abrimos aquí ¿Creéis que puede ser Sissi, tío? Es que Sissi le ha tocado muchas veces Jesús Vamos a suponer que tampoco es Jesús Jesús es muy de matarme Vale, Malcaide Jesús Vale, he dejado a Jesús y Malcaide ahí Miedo me da Vamos a electricidad Vale, sí, sí Jesús Vale, pues nada No Vale, pues han matado a Sissi Si, si Era una de las sospechosas Exacto Es decir Ha ido Vamos a ver Vamos a ver Está entre Erni y Malcaide Hay que echar un No, pero es que Erni Erni esta muerte no ha podido ser Es que yo estaba haciendo la guilla Me he mojado Sí, porque estaba haciendo timones y agua Es que yo estaba con Jesús Es que yo estaba con Jesús Ya, pero piensa en mi punto de vista Según el detective Hay una persona Que en el cuerpo no tiene nada Y es el culpable Es que yo soy el detective, tío Si no, no me cuadra Claro Es que si no es el detective Vale, si no es el detective Pues la hemos liado Pero claro Ponte que yo estaba con Jesús Dice Yo estaba con Erni Y esta muerte al menos no ha podido ser Exacto Pues que la Malcaide y Ángel Ángel Se supone que ha dado la pista acierta Pues tengo que votar a ti ¿Sabes? Es decir Sí, sí Bueno, votame No puedo hacer nada Pero No sé No, no Ahora me hace dudar O eso El niesta creo que no ha podido ser O eso Estaba en timones Y nos han dejado encerrados O eso O son Erni y Fargan Que se están defendiendo ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo está a la entrada de electricidad A lo mejor son Erni y Fargan Porque yo no soy Y no sé qué pasa La verdad ¿Te imaginas que son Erni y Fargan? Ahora ya me ha habiliado Porque a la entrada de electricidad Puede ser Erni que no os haya cerrado las puertas Y bueno, claro Y soy Superman Y voy volando a los sitios No, Erni ¿Has podido bajar y cerrar las puertas? Vale Yo no soy Bueno, vamos a decir que la pista es cierta No va haciendo agua Es verdad Estaba haciendo un timón A ver, yo le he visto haciendo los timones Y nos han cerrado las puertas Y se ha puesto a hacer timones y agua Vale, vale, vale Pues descartado Descartado Entonces está entre Malkaide Y Malkaide Y Ángel No, pero yo con quién Pero, pero Si es Malkaide no puede ser Ángel ¿Por qué? Porque Ángel Porque va a dar la pista ¿Sabes lo que te...? No, pero es que no puso No, pero es que no puso Lo voto a Erni ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, Malkaide Pues Malkaide Lo voto a Malkaide No, no, no No lo sé La verdad es que no tengo ni idea Podría haber sido Erni también Claro, claro Yo tampoco lo sé Yo tampoco lo sé Ni eso ¿Qué pasa? Que hasta que no muramos todo No, o sea Si Ángel Es otro Tiene que morir uno más Si muere uno más sabemos Si muere Ángel ya sabemos que no es No, si muere uno más Vale Vale Es decir Intentemos tener en cuenta Que puede ser que Ángel Sea el impostor Vale Eso puede pasar perfectamente Impostor y detective Es una liada Pero podría suceder Nadie viene a electricidad Erni, Jesús Vale Impostor y detective Podría ser Pero claro Si hemos expulsado a Malkaide No puede ser él Porque habría dado una pista cierta Jesús y Fargan Erni Jesús y Fargan juntos Imagínense dónde está ¿Dónde está? Jesús Erni No Fargan Y Jesús juntos Perdón No tengo ni idea Comunicaciones Vale Entramos aquí ¿Quién ha subido? Fargan ¿No ha subido Fargan? Fargan sigue Ivo Vale Tengo que hacer meteoritos Me da un miedo Que flipa Subo porque aquí está Fargan y Erni Creo Fargan sale de la derecha Ahí sí Espérate que Fargan Espérate que Fargan Fargancito Tú tío Está la cosa súper tensa No tengo el escáner Perfecto Vamos a dejar el escáner Ahí Fargan se ha ido A la izquierda Fargan sigue Ivo Vale Fargan sigue Ivo Cuidado Y no hay muertos por aquí Me cago en la leche He corrido como si no hubiera mañana Ay no me lo creo Vale No me lo puedo creer Jesús ¿Dónde estabas? Vegetta Vegetta O sea Te están reventando la mente En parte de mí Estoy ahí montando en gasolina Porque justo He visto la mesa Fargan estaba en Alamérica Conmigo Me ha visto todo Fargan estaba conmigo Ahora mismo Ahora mismo vale Pero es que yo llevaba Antes con Fargan Pues si Fargan estaba contigo Ya Fargan está muerto Sí, sí Por eso ¿Por qué? Y yo sé que no soy Y por eso te estoy preguntando Ángel Que pista Espera, espera, espera Ángel Pista La pista es que Esto debería ser Ilegal La verdad Pone El impostor es de color Verde clarito Escucha, escucha Vegetta Vegetta Confía en mí Vegetta Por favor te lo pido Vegetta Eso no Ángel ¿Sabes qué es lo peor? Lo flipo mucho ¿Sabes qué es lo peor? Que el Soshi me ha dicho Cómo ha configurado esto Y me dijo que los colores Nunca los dice Te quiero Sí, sí, sí que los dice Sí que los estoy viendo Te paso Te paso foto ahora mismo Y te lo comes Pásame la foto por WhatsApp Vegetta Vegetta Te lo juro que no soy yo Vegetta Te paso yo foto de mi nombre Cómo se ve en blanco Te paso foto de mi nombre Cómo se ve en blanco Vale, es verdad No puede pasarlo A mí me dijo que no podía pasar Vegetta 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 Yo estaba con Fargan En Alamérica Me he ido He hecho el Simón Dice He mirado la mesa Y he visto que había Uno en comunicaciones Y uno en gasolina He ido para comunicaciones Y no se encuentra el cadáver Si es real que sale el color Lo botas a él ¿Vale? Venga Vegetta Vegetta No sé yo Me lo has pasado Me lo estoy inventando Es ángel Mira, lo tengo claro Si es real que sale el color Lo tienes que botar a él Vale Pero como sea Vegetta No acaba de mear Ahora mismo en la cara Lo sabes, ¿no Ángel? A ver, a ver, a ver Es ángel Es ángel No, te fastidias Si es verdad que sale el color Lo tienes que botar a él Vegetta Vegetta, te lo juro Vegetta, te has hecho una partida A vos, a Jesús Es un videoazo No le fastidio el video ¿Pero qué hace? Te tengo que botar Jesús Porque es cierto Aunque he visto su nombre He visto su nombre Sí que dice color Pero es que Ángel O sea, yo hubiese sabido Que era ángel Pero por otro motivo O sea, dice color Claro Dice lo que llevas en la cabeza ¿Vale? Y dice también lo que llevas de ropa Y si llevas un animal o no Pero le sos Le sos Que si dice el color Vamos a ver Le sos El color Vegetta Te lo explico para que lo sepas ¿Vale? El color Es lo último Que dice ¿Te acaba de ocurrir? Has tenido que coger ¿Por qué ha botado a mí? Antes ha mentido ángel Vamos a ver Pará 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 Que si nadie Lleva Un identificativo Por ejemplo Un bebé O sea, algo detrás ¿Vale? Está programado para que no lo venda Para que no diga Vale, es el único Pues para afuera Entonces Lo que ha pasado es que Él ha reportado Las muertes suyas Él le hacía kill report Y reportaba como Claro, claro Lo sé, lo sé No sé si era por eso Porque el color es lo último O lo penúltimo No me acuerdo Porque también es aleatorio Pero no ponía verde clarito ¿No? No, no Jesús Ponía verde oscuro Entonces El asesino es verde oscuro Entonces yo Como ha dicho eso ángel He sido honorable Y te he votado Y te he votado a ti Oh, qué honor Pero yo lo digo Vale, espera Quiero cambiar una cosa Que me han dicho Quiero cambiar el No, chicos Si sabía que era ángel El mensaje La foto que me ha pasado ángel Ponía ángel en rojo Pero que ponía Mira La foto Era ángel en color rojo Y pone El impostor es de color verde oscuro Y me ha dicho ángel Vótale ¿Sabes? Como diciendo Ya está ¿Sabes? Y ya sabía yo Que podía ser Yo iba a votar a Jesús Pero ya ángel Cuando me ha pasado eso Pensad una cosa Hubiese votado a Jesús Por un motivo Y es que Malcaide Era un asesino Entonces Mi cosa era ¿Por qué ángel Acusa O da una pista Sobre su compañero Si él Es el El impostor también Entonces como ángel Ha hecho eso Lo ha hecho muy bien No sé si me explico Vale Muy bien ángel De hecho Soy el investigador No matéis al primero El investigador De hecho ángel Lo ha hecho muy bien Porque ha acusado A su propio compañero Claro Lo ha hecho bien Por eso Lo ha hecho mal Y yo sé que no soy Chicos Soy el impostor Tu 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 Soy el impostor Soy el impostor Soy el impostor Soy el impostor Tito tati Tito tati to tito 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 Voy con Fargan Que es el detective Fargan Soy tu protector Voy con el detective Fargan Ahí estamos Fargan es el detective Chicos Fargan puede Averiguar Quien es el auténtico asesino Pues ha muerto la primera No lo ha conseguido No lo ha conseguido Sí, sí Uy El teléfono Fargan tienes una pista Ring, ring Si viene No reportes ángel Por dios No reportes ángel Tenía que reportar Fargan ¿Dónde está el cadáver ángel? El cadáver está en donde se giran las manivelas Vale, Malkaide no puede ser Escucha Yo sé quién puede ser Yo sé quién puede ser Vegetta Me estabas siguiendo Sí, sí, sí Te estabas siguiendo Por eso, por eso Yo estaba en esa zona también, eh Ya, pero tú Pero sí se bajó para abajo Y yo me subió contigo a la descarga O Vegetta o ángel Es uno de estos dos asesinos Ángel Como hayas hecho otra vez Kill report Te mato ángel Escúchame Hombre Han te quito tres en una partida Yo te lo digo Vegetta Porque eres Sí, sí, sí O ángel Que tiene lógica Que tiene lógica Pero yo estaba subiendo Con la luz Apagada Estoy subiendo sin más Es decir, es que no había ¿Y tú, Fargan? A mí, no No, Fargan, Fargan, no Fargan, no Fargan, no En la lucecita pequeña Estaba a tu lado Yo, a tu lado Fargan iba delante de mí Tiene que ser ángel Esperaos Y te habrá reportado Para que no reporte Fargan Y tener una pista Puede ser ángel Ernie Se dice que también está por ahí Y también yo Vale Con el rato me están llamando Es que veamos Pero ángel y Vegetta Uno de los dos Espera Fargan, Fargan, Fargan ¿Por qué no dices a Minerv? Ernie Que sí No, no, Ernie No, te digo Esperad Os digo por qué Ernie no ha podido ser Porque Sissi Se ha cruzado conmigo Bajando Yo subía Y Ernie estaba haciendo Ya la descarga Y yo me he quedado En la luz bajita Para que no me maten ¿Sabes? Vale Vale, pero no sé No sé dónde estaba el muerto Es decir En los timones Dice ángel Eso, kill report de ángel O vegetta Uno de los dos es Vale, vale Sí, sí, sí Yo lo he generado Bastante Pero es raro Un kill report Cuando no hay luz No, pero es que Cerca está el detective Y sabe que puede dar una pista Sobre él Ah, bueno, eso sí Yo estaba al lado Por eso he dicho Que no hubiera reportado Si no hubiera reportado Vale, chicos Sospechan De mí Pero también De ángel Así que ángel Hay que dejarlo con vida Vale Vamos a electricidad Perfecto Y nos vamos aquí Dicen que puedo ser yo De acuerdo A ver si Fargan Tiene alguna pista Mira a Lesossi Lesossi también piensa Que puede ser ángel Fargan se está yendo Así que ni Lesossi Ni ángel Les podemos matar Ángel está abajo Vamos a bajar Y Malcay Tiene que matar Lesossi Me he cruzado con Lesossi Cuatro Tres Dos Uno No mates a Lesossi No mates a Lesossi Un cuerpo aquí Estoy esperando A que vengan Vale Estoy esperando A que vengan Escúchame Vale Ernie Me has visto encima del cuerpo Vale A ver Mata al policía Eso es un poco desagradable A ver Vale A ver Vegetta Yo voy a decir lo que he visto Vale Igual es tonto el pobre Me estás insultando No Es que te estoy diciendo Que yo esperando A que venga Está muerto Vale Que pensaba que era ángel Pensaba que era ángel el cuerpo Escúchame Es que se ve la mitad del cuerpo Escucha No sé si he visto Si le han matado Realmente Pero tú eres tonto Porque no me he llegado a fijar Si se ha quedado el cuerpo Pero he visto un movimiento ahí Y estabas tú Ernie Ernie El cuerpo lleva ahí Escúchame por favor Que alguien que haya mirado Constantes o algo Que el cuerpo lleva ahí Yo quiero decir una cosa Antes de que nos liemos ¿Vale? La ronda anterior Fargan ha protegido Ernie Ha dicho Es imposible Fargan está muerto Por lo tanto Ernie no ha sido la ronda anterior Vale Yo he visto constantes Y había dos muertos Es verdad Perdóname Vegetta Vale Gracias Si Vegetta Y tú no lo sabes Yo de quien más desconfío De la anterior Es Ángel Es de Ángel Vale Gracias Escúchame una cosa Escúchame una cosa Perdóname Pensaba que había muerto Ángel ¿Vale? Porque estaba el cuerpo de Ángel Y por eso estaba esperando a Fargan Y estaba dando vueltas Y ha venido Ernie Y ha reportado a Ernie Yo estaba esperando a Fargan El tío de quien desconfío Es de Ángel Y el cuerpo es azul Vegetta Dejarme defenderme un segundo Sí A ver La anterior ronda Todo el rato Con el teléfono en las manos No pudo matar O sea Cuando he cogido el teclado He reportado un cadáver Que había al lado mía ¿Cómo que has reportado un cadáver? En la anterior ronda En la que me estáis acusando Porque por eso soy sospechoso No en esta Pero si te sonaba el teléfono Si aún no habías cogido La llamada a Ángel Si te... Ángel 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 Constante ahora mismo Descargando ¿Dónde está el muerto? El descarga no va a ser bueno Vale, vale No votemos No votemos Ah, no hay que votar Ernie, ¿dónde estaba el cuerpo? Rápido Eh, atrás de... Eh, Jesús, Jesús Si me quieres culpar No soy yo Y encima Pues yo creo que lo estáis equivocando Dale al botón Anda ahora Creo que es Ángel o no Jesús Y otra persona Es que le dice el botón Escucha Jesús, yo te beso una Venga, Jesús Venga, Jesús 4.000 likes El que me eche Venga, 4.000 likes Voy a estar con Ernie Voy a estar con Ernie Ya está Ernie Voy contigo, tú El único que me fío es Ernie Me fío de Ernie Miro vitales Llevo con Ernie aquí dos horas Subimos Vamos a la izquierda Ernie, ¿es tonto? ¿Quién está aquí a la izquierda? Buenísima Mira, es que de verdad Me cae de tronco No mates al detective, joder Eso Es que de verdad No había que matar, tío Si es que gracias a ti en el bot Si te toca detective Y te matan No, pero Vegetta tenía razón La había matado hace un rato Y se acababa bailando Sí Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Porque he dicho que Lo hemos hecho muy bien, chicos Porque hemos echado las culpas En plan de yo Es que pensaba que era Que era Ángel Y ya está Y todo el mundo pensando Ostras, pues es verdad Vegetta está esperando al detective ¿Cómo el impostor va a estar esperando al detective? Es que 200.000 DQ 200.000 DQ Soy detective No matéis al detective No matéis a Fargan No, no matéis a Fargan Ya está Dejadlo hasta el final Que averiguo quién es Te lo han matado tú No, ha sido mal, Caide No he sido yo Vale, chicos Fargan es el detective Él puede encontrar pistas Que nadie más puede encontrar Siempre y cuando reporte el cuerpo Así que tenemos que protegerle Y que no le maten Lo importante es ir con Fargan Si voy con Fargan Nadie le matará Aquí está Aroya ¿Dónde está mi Fargan? Aquí no está Fargan Y Les Ossi Vale, las de Les Ossi coinciden con las mías Cuidado Les Ossi voy a confiar en él De momento Ha vuelto aquí Les Ossi Vale, Les Ossi Escúchame O la se está falseando muy bien Les Ossi O es inocente Vale, Les Ossi Les Ossi es inocente Les Ossi es inocente Vale, me fío de él Ahora mismo muchísimo Muchísimo de Les Ossi Les Ossi le acaba de hacer un amigo Sin saberlo Sisi se va a la zona Vale, aquí Les Ossi Sisi se ha ido justo a las cámaras, ¿eh? Perfecto Les Ossi y yo Amigos ¡Sí! Muy bien, Fargan Muy bien ¡Mi primer cuerpo he encontrado! Fargan está en el cuerpo Y tendrá una pista Tiene que decir exactamente quién es Di dónde La pista ¿Pero dónde estaba el cuerpo primero? Vale Hostia, esto Es que me dice el color ¿Ahora? ¿Ya? Del tirón, sí Me lo está diciendo ¿Y quién es? ¿Por qué? Porque todos tenemos ropa distinta ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero es que si te dice el color Lo has de decir Claro Lo digo Pero así Me dice Me dice el color que es Cuidado Que Fargan puede estar Chicos Tened en cuenta Que Fargan puede estar mintiendo ¿Qué color es? No, no, no Me dice directamente Me dice el color que es Si lo digo El asesino se va Pone negro, ¿verdad? El asesino Vuelvo, vuelvo a decir Chicos, por favor El asesino es Morado Es imposible Vale, vale Parad, 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 parad Vale, vale Es imposible Vale Chicos 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 Hacedme caso Es imposible Parad un momento Parad un momento Parad un momento Os he dicho El impostor puede ser también El detective Ok Lesosi ha estado En todo momento conmigo Literal En todo momento Hasta cuando se ha ido la luz Lesosi ha estado conmigo Por lo tanto Si soy yo Para, para, para Fargan Has tenido muy mala suerte Has tenido muy mala suerte Fargan Te voy a decir Todo lo que hemos hecho Vale, te voy a decir Paso por paso ¿Dónde estaba el cadáver, Fargan? ¿Dónde? El cadáver estaba En descomposición En la entrada de descomposición En la zona de De ¿Por qué? ¿Por qué? Es imposible No, que es imposible Que sea yo Es imposible Parad Dos segundos Dos segundos Dos segundos Lechoshi La partida antes me disculpó Y yo era Así que Vale, vale Por favor Es posible Es posible Que sea Malkyrie y Fargan ¿Vale? O Jesús y Fargan Vale, escuchad un momento Escuchad un momento Esto es entre Fargan y yo Vale Ahora si queréis saltad Por favor Os aseguro Os aseguro que he estado con Lechoshi Me voy a quedar quieto Quieto en el medio Y os aseguro que es Fargan Es que os sabéis Si no es Fargan Vamos Vamos Bien hecho Porque Lechoshi Está conmigo en todo momento Fargan era uno Fargan era uno A tu casa rata Por mentiroso Botón 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 Tú eres tonto Y el otro es Jesús Y el otro es Jesús Hay que asegurar la partida Hay que asegurar a tu madre Este es tonto ¿Qué le pasa? Que Jesús es tonto ¿Qué le pasa en la cara? Que hay que asegurar la partida Si quedamos 200 Jesús Que eres tonto Que eres tonto hijo Que eres tonto Es tontito el pobre Chicos Vale Botad a Jesús Por favor Listo Venga A ver Jesús Jeta tú lo hiciste el otro día Ayer lo hiciste Hace dos días lo hiciste tú Lo de romper parejas Antes de que digas Que voten a la boljeta Te voy a explicar Lo que ha pasado en la ronda anterior Jesús Tú eres el otro Tú eres el otro Hemos ido a gasolina Hemos cargado gasolina La primera parte Yo me he ido a hacer La vegeta no ha venido Y he dicho Qué raro Vale Te digo Pero después ha aparecido A cargar directamente Entonces he dicho Vale Habrá ido hacia arriba Por si habría alguna muerte Por eso antes yo a Fargan Le he dicho Fargan ¿Dónde está el cadáver? En descomposición no puede ser Después hemos hecho La segunda parte de gasolina Después hemos ido Hacia electricidad Hemos bajado Hemos hecho los dos árboles Yo me he ido abajo Y he hecho Una Creo que es la de cargar el agua Y él estaba haciendo La de tirar Exacto Cuando ella ha reportado Y espérate Espérate Ha dicho todo lo que ha hecho Espera Que lo voy a decir yo Y no me acuerdo De nada de lo que ha dicho Le Sossi Hemos hecho la gasolina Nos hemos ido a electricidad Y hemos hecho la gasolina derecha Y luego izquierda Nos hemos ido a electricidad Y luego hemos bajado Hemos hecho los dos el árbol Y posteriormente Le Sossi se ha bajado No sé qué ha hecho Y ahí es cuando nos han reportado cuerpo Esa es toda mi partida ¿Te digo una cosa? ¿Qué? ¿Te digo una cosa? Mucho texto, tío Te digo una, Jesús Poco y Q Te voy a decir otra, Jesús Poco y Q Te voy a decir otra Vale, para que la tengas Vegetta Tú el otro día Para asegurar la partida Vale, Jesús ya está convencido Los demás, por favor Podemos seguir jugando la partida Votamos a Malkaide Que parece que es el único Que ha defendido a Fargan ¿Hace que no sea Le Sossi Ha visto a Vegetta En la parte de abajo de izquierda Antes En el árbol? No Porque eso está molesto Si yo Pero que es que ¿Por qué cuando crees Que ha dicho un color Ha dicho imposible Y me he puesto así? Claro, claro Es que si fuese su compañero No me pongo que lo decimos ¿Por qué me dice antes De que Fargan dijera cualquier cosa Ya estaba diciendo Que ojo que puede ser Fargan, eh No, no, no Lo mismo he dicho Escucha, lo mismo Para, para, para Para un momento, Jesús Lo mismo he dicho Cuando era Sissi ¿O no Sissi? No Y dice Jesús No, no Dice Sissi Sí Y Jesús No, no Venga Jesús Los huevos en la cara Te están diciendo que sí Cabezón Porque en verdad Parece que es de coña, tío O sea, el otro día Es gente de Malkaide Te lo voy a estipear Y hoy no lo queréis hacer Si eres tripulante No tiene importancia Que te votemos, ¿no? ¿Qué decir? El otro es Malkaide Porque es el único Que ha estado defendiendo A Fargan Y que ahora me está votando a mí Venga A su casa Porque es Malkaide Si no haya hecho nada Porque Malkaide Me está intentando Me está intentando acusar No, no puede ser Pero es que no ha hecho nada Pues no es Malkaide Pues yo pensaba Que el otro es Malkaide Pues es que Y si no eres tú, Jesús Que si no, no entiendo El IQ que tienes El otro El otro Si no es Malkaide Tiene que ser Jesús Porque si no Flipo en colores Si no flipo en colores Vaya Vaya Jesús Vaya Jesús Que le están diciendo Dos compañeros Que han estado juntos Que si no Nos descubren a los dos Que está claro Que nos pueden descubrir a los dos Pero me cago en la leche Ojalá me maten Ojalá me maten Y ya se calle la boca Y verá que no soy el impostor Y que Fargan era uno Por favor Asesino Mátame 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 quien seas Pensaba que era Malkaide Pues no es Malkaide Aunque Malkaide No sé por qué defendía a Fargan A capa y espada Igual lo tenía subcontratado Cuéntame tú Qué está pasando aquí Digo eh Igual estoy loco en la vida Estoy loco en la vida ¿Será que estoy loco en la vida? Vamos a ver Ahora el de Sossi Si el de Sossi Se me caen los huevos al suelo Ahí ya apaga y vámonos Ahora ya el de Sossi Y mi partida explota Mi cabeza explota A niveles insospechados Ya Es decir Me parten el alma Si, si No serás tú Si es que aunque vea el cuerpo Decir no me voy a poner en cámaras Ahí por qué Me voy a poner en cámaras A ver si Como diciendo Ven a por mí asesino Ven a por mí No sé quién es Eso sí sé que no es Es verdad Porque ha habido dos muertes Es decir Eso sí no puede ser Tiene que ser Sí, sí Jesús Ahí está Jesús Míralo, míralo 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 Ahí va Ahí está Jesús Míralo 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 los cuerpos Muévete Ahí está Sissi Tendrá que ser Sissi Entonces Mátame Sissi Mátame Sissi Si eres tú Mátame Aquí estoy Espérate También quedará Ángel Tú Ángel está Es que Ángel Es como si no estuviese En los vídeos Es que Ángel Otro Otro que tal baila No sabe si está O no está Las pulsaciones Vegetta Pues sí es verdad Las pulsaciones Los me gusta ¿Dónde está los me gusta? Porque yo estoy perdiendo Los nervios Ángel Eres tú Mátame 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 Ya está Seguro que el otro Pensaba que era Malcaide Y no es Malcaide Tío Pues uno tiene que ser Fargan O Fargan está haciendo La troleada Para echarme Y quedan dos asesinos Que también puede pasar Estoy flipando ¿Quién ha muerto? Jesús Cada verde Venga Venga Ahí Ahí se lo coma Cada verde Jesús Justo entrando A Vitales Vale Yo sé que Vegetta No es Vale Sé que no es A Sisi La he visto un buen rato El único que no he visto En esta ronda es Ángel Digo la verdad Vale De hecho si Me habéis visto ya tres veces Y no he sido He dicho que no te he visto En esta ronda Yo tampoco Pero a Vegetta Y a Sisi Sí que me los he cruzado Y a Jesús también Yo no soy Y me imagino que tú Y Vegetta No sois Tienes que ser Sisi No somos por un motivo Mira Esto es fácil Eso sí que yo no somos Porque no sé No ajustar Si está con Bueno Me echáis a reglair la luz Venga ya está Vamos No, no, no No tengo ni idea Si Sisi o Ángel Eso está claro Mira me echáis a mí A reglair la luz Yo no he dicho Dejarte Ángel Lo único que he dicho Es que es lo único Que no he visto en esta ronda Y que sé que Vegetta no es Es imposible Pero hacer lo que estoy Dando vuestras explicaciones Yo después de lo de la luz Estaba todo el rato En Alamedicada Y no me he movido Pero hacer lo que digo Me echáis Daís la luz Y echáis así Sí, sí, ya está Además que en donde la luz Yo creo que nos hemos cruzado todos Y yo he podido Y además he estado solas con Vegetta Venga También te he visto a ti Eso sí Que Vegetta ha estado un buen rato En cámaras Que he bajado abajo Hace una cosa a lo del árbol He vuelto a subir Y Vegetta justo estaba bajando Sí, sí, está en cámaras He visto a Sisi Que estaba abajo en timones No sé dónde está el cuerpo No, pero eso Luego se ha ido la luz O no, sí Luego se ha ido la luz La hemos arreglado No me acuerdo Hago caso A lo que eso se diga La verdad No tengo ni idea Yo pensaba que era Malcaide De verdad Malcaide pues Escúchame una cosa Yo creo que a lo mejor Malcaide era uno Y el que no era Era Fargan Lo que pasa es que Fargan Me quería trolear Y sacarse el vídeo En plan Soy detective y troleo Para que echen a Vegetta Alguna cosa así Que ese es Fargan Te conozco Y a lo mejor era Malcaide el otro ¿Vale? Eso puede ser Uno de los dos era Porque lo hemos echado Han matado a Jesús También te lo digo Matar Yo creo que es que Ángel No hubiese matado a Jesús Yo voy a votar por sí Haced lo que os he dicho No, no, mira Yo por lo que ha dicho Ángel Además Voy a votar a Sisi Puede que me haya echado Yo saltaría Yo saltaría Pues si salta Sisi, si salta Salta, salta, Sisi Salta Si no eres tú salta Vale, yo te digo Escucha, escucha Oye Vegetta Vegetta ¿Tú estás seguro que el Sisi no es? 100%, es imposible Vale, vale Vale, la cosa está entre La cosa está entre Ángel La cosa está entre Ángel Y Y Sisi Ángel y Sisi Aquí no va a haber muerto Ostras, entre Ángel y Sisi ¿Quién es de los dos? Claro, esto es una movida Le Sisi Vale, venga Me voy a quedar yo con Sisi Es que esto es súper difícil Chaval Es que no va a matar No se la va a jugar Sisi viene por aquí Vamos a la izquierda Cámaras Vale, Ángel está en cámaras Ángel está en cámaras Aprovechemos para misiones Aprovechemos para misiones Es decir, si es Sí, sí Está con el Sisi Y Ángel está en cámaras Se ha venido de cámara el Ángel El Sisi le veo ahí abajo Si es Sisi me tiene que matar Aquí Bueno, tú Es que estamos todos Estoy flipando Le Sisi Perdón Le Sisi y Sisi juntos Ángel en cámaras Si ahora muere Uno de los dos No puede ser Ángel Vale, le Sisi Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bajemos por aquí Juntos aquí Le Sisi A ver Bueno Ángel está vivo Ángel está aquí Vale, pues ya está Buah Chaval Qué bien Qué bien Qué bien lo habéis hecho Qué bien lo habéis hecho Que me he muteado Me he muteado Quien haya sido Qué bien lo ha hecho Es Ángel Es Ángel Porque yo O sea He estado Bueno Sí, claro Vegetta Estaba O sea Vegetta Yo te salvo Solamente porque Le Sisi te salvaba Claro Porque entre los dos Os salvabais Entonces Yo sé que yo no soy Es lo único juego ¿Cómo se ve Vegetta al final Yo me he errado Con los huevos No, porque entre los dos Le estás Seguro Yo estaba dándole A la mano de la derecha Lo podéis ver en la parte Arriba izquierda Que había uno de dos Era el único Que le estaba dando a la mano Todo el rato Yo sé que no soy Y doy esa pista Para que no sea el impostor Que sepa Es que Pero en la de la derecha Pues si en la derecha Estaba yo también ahí Ángel Yo por lo que ha pasado De todo lo que ha pasado En toda la partida Todo diría que tiene que ser Sí, sí Porque si le he hecho así Que en la derecha Ángel Ángel Que en la derecha Estaba yo ahí Ah, pues eres tú entonces Sí, se veía Lo voy a echar a Pinto Pinto No tengo ni idea Pinto Pinto No, no, no Ángel Si he sido yo La que estaba Todo el rato En la mano de la derecha Ah, Vegetta Vegetta Escucha Vegetta He estado todo el rato Con vosotros Es que encima No me he tenido separado De vosotros Vamos a ver Déjame hablar a mí Déjame hablar a mí Un segundo Antes de que me echéis Yo Si fuera yo No iba a proponerte antes Vegetta Échame a mí Y luego le dais algo Eso no tiene la que ver, Ángel Yo también he hecho eso muchas veces Pero si me ibas a sacrificar para eso Pero si lo he hecho para que me echen de verdad Mira, Ángel Te voy a decir Pinto 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 Gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? Pim, pam Me da igual Voy a perder Pero yo, bueno Me da igual No tengo ni idea O los dos os habéis ido No sé si es Ángel O si es Sisi No tengo ni idea O lo digo en serio Ha sido Buenísima, Sisi Buenísima Buenísima Sisi, eres una auténtica Estadina Sabon Ni idea 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 Pero si lo he visto desde el mío Lo he visto desde el mío Hijo Fargan Tíratelo directo ¿Cómo voy a matar a alguien a la derecha del todo? Fargan ¿Cómo voy a matar a alguien a la derecha del todo? Si he estado con el Sisi a la izquierda en todo momento Yo te he preguntado que dónde estaba el cadáver Os enseñaré Os enseñaré Perfecto Aquí estamos En el que está el Sisi conmigo Mientras arreglo la electricidad Y estamos él y yo solos ¿Vale? Sí No, pero en ese momento, Fargan En ese momento no ha podido matar, ¿no? El Sisi No ha podido matar, no Si el cadáver hubiese estado, Fargan El cadáver hubiese estado Está bien, está bien Venga, vamos Pero no ha podido matar a alguien Chicos, lo tenía que echar a Pinto Pinto Porque no tenía ni idea Si era Ángel o era Sisi No era tan obvio No era tan obvio De verdad pensaba que era Ángel el otro De verdad pensaba que era Ángel Le he echado a Pinto Pinto Porque es que ha habido un momento que Sisi se ha separado Pero es que a Ángel tampoco le he visto Entonces era cuestión Y al otro Y a Fargan le hemos pillado A Fargan le hemos tenido suerte y le hemos echado Soy detective No me matéis, por favor Chicos Soy Bejective Ahora sí me ha tocado detective Por favor Tengo que encontrar un cuerpo para reportarlo A ver, venimos aquí Matad gente Matad gente Edni, mata gente Sí, sí, por favor Que no te toque otra vez Ahí estamos Voy con mi Wall-E Wall-E Ya habéis visto la película Soy detective Y como consiga reportar un cuerpo Tendremos pistas sobre quién es el auténtico asesino Vale, echamos un vistazo Nada por aquí Uf, como detective que soy Mira, por cámaras, claro Es mi función Bejective Ahí está el azulito Ya no sé quién es Arolla Y quién ha bajado por aquí Ángel Cuidado con Ángel Fargan está aquí Vale, Fargan Bejective Continúa su labor por encontrar un cuerpo Un asesinato Cercano, tal vez Vale Continuamos con la vida Bejective sube Uf, ¿qué ha pasado? Estaba Fargan en cámaras Digo, perdón, en electricidad Vale Ningún cuerpo por aquí Es posible que haya un cuerpo por esta zona Algunos me llaman Oratio Tu-tu-tu-tu 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 Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Ta-ti-tu-ta-ti-to-ta Bejective Tu-tu-tu-tu-tu Bejective Es un nombre peculiar Bejective Aquí está Fargan Y aquí está Erni Y Aroya Estoy patrullando Patrullando la ciudad Tranquilos, Vegective está aquí Para encender las luces Vegective Vaya tela Que bien ¿Quién ha sido? ¿Hemos dicho de no matar a los detectives Los primeros De verdad A lo mejor ha sido Arciles Que no se han dado cuenta Que ha llegado ahora Lo siento chicos Ya no lo hago más Está en Está en esto Adiós a mi felicidad Como el estilete ¿Arciles ha sido tú? ¿Arciles? ¿Te has pasado? Me he pasado chicos Me he pasado Me he pasado Es verdad Está delante de tu ciudad El cadáver Pero ha muerto ahora mismo Hace nada Pero oye ¿Es broma lo de Arciles o ha sido él? Es broma Es broma ¿Es broma lo dice en serio? En esteroides ¿Lo dice en serio? En esteroides lo que te has metido En esteroides ¿Has estado? Chicos Es un juego No pasa nada Es decir Estamos de broma Ha tenido que hacerlo Malcair ha tenido que hacerlo Porque justo me ha visto Es decir Iba a reportar cuerpo Y ha visto que iba a reportarlo yo Está bien hecho Está bien hecho No pasa nada GG Y no pasa nada Hay que seguir pasándoselo bien Que no No desmotivéis Esteroides Esteroides también Esteroides Esteroides ¿Me tienes esteroides no? Vale Me encanta ¿El resto dónde estabas? Vale Jesús y yo Bueno yo estaba en la mesa Y Jesús estaba por ahí también En vitales Yo estoy en vitales Y Malcair y Aroya Estaba en la mesa Malcair y yo te he reportado ¿Cómo, cómo, cómo? Sí Ahora me ha arreglado a Luz Y lo han matado un poco después Por ahí El que ha arreglado a Luz Supongo ¿No nos hemos cruzado con Sisi Entrando a administración? No me acuerdo Cuando salíamos nosotros de administración La verdad no me acuerdo No me acuerdo Pues yo sí me acuerdo Que me he cruzado con Sisi Y de repente dice Fargan y Jesús Que están ahí Yo estoy en vitales Los tienen en otro lado En vitales A ver Vitales es donde está administración O sea es donde empezamos En vitales es donde hemos Donde estaba yo Sí Y es por donde ha ido Sisi Ahora estaba de entrar Ahora mismo A Sisi la pueden haber matado Yo que sé En especímenes Por decirte algo Porque al haber que se ha encontrado Es el de Vegetta Es Fargan Porque vamos Ha hecho una acampada Sí, sí Ha hecho una acampeada Con Ángel Está montado el camping ahí Lo tengo montadísimo Tengo la tienda de campaña Lista Como todas las mañanas Fargan Yo me iba a callar Me iba a callar De Vegetta Funados otra vez Funados otra vez Funaing con Que juego Porque fue ayer Contadme No Vegetta No volvamos Vale chicos Continuamos Vale Hacemos La zonita Esta La tarjeta Plip 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 plop Plip plip Venimos aquí Pasamos Y metemos Listo Continuamos Vale Aquí a la izquierda Hacemos todo esto Y bajamos Listo Yo al menos Mis misiones las voy a completar Ha sido mala leche Que nos maten Mira que hemos dicho Que nos matemos a Aunque no hubiese acusado a Malcaide Si os soy sincero Yo no habría acusado a Malcaide Porque Perfectamente Malcaide Podría estar esperando ¿Cómo se dice esto? A que llegase el detective Para investigar el cuerpo Pero me ha matado de golpe No entiendo por qué Malcaide ha hecho eso Si habíamos dicho Que intentásemos dejar al detective Un poco con vida Para darle un poquito de salseillo Al asunto Bueno Ahora el detective fantasma El fantasma detectivesco Me llaman algunos Es la historia de mi vida Es la historia de mi vida La historia del amor La historia de la nostalgia Y el corazón Vale chicos Voy a hacer esto Y dadme un segundo Que voy a comprobar una cosa Porque no encuentro a la gata Ahora vengo ¿Vale? Ahora vengo ¿Lo tienes claro, Royid? Eh No La verdad es que no Yo tampoco lo tengo A contar rey Ojo, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver Pues yo he entrado A Médico Hemos entrado los tres Con Ernie Ah Pues yo a Ernie No le vi No, Ernie Ahora mismo Está en En cohete En cohete Exacto Ah, vale, vale Bueno, pues yo he entrado He hecho No sé qué he hecho La verdad Ah, lo de buscar el meteorito ese Y después Me he bajado Y me ha salido a reportar Yo iba a hacer La siguiente misión Que no sé dónde estaba Me ha salido a reportar Me he puesto nerviosa Porque no sabía Y venía Arsilex Por detrás O sea, Arsilex Imposible que haya sido He estado He estado Haciendo la del node Y me he ido Para la derecha Y he visto ahí A Rojit también Que estaba haciendo La del cohete Y le hemos visto El cuerpo Jesús, ¿por qué has dicho Lo tienes claro? Jesús, ¿por qué has dicho Lo tienes claro? Porque está reído Ah, vale, vale Escúchame Le Sossi Para atrás Entonces Le Sossi Dudo que haya sido Yo no Te explico por qué Estaba entrando y saliendo Todo el rato al cohete ¿Vale? Para ver si había un cadáver Yo he entrado detrás tuyo Y he cargado gasolina ¿Vale? He ido a hacer la de arriba Pero he visto que Malcaide Iba a hacer gasolina Y digo Cuidado que aún me querrá matar En un sitio alejado He estado Entrando y saliendo Para ver si Malcaide Iba hacia arriba a la derecha Que fue el que había hecho La segunda parte Y por eso no lo había visto Y he visto que no iba Y digo Uy, uy, uy Que me huele mal Y digo No vuelvo a gasolina Y aún me falta Vale Entonces te he guardado De todos menos de Ángel Que yo a ver En pocas palabras ¿Cuál? Y te digo más cosas Yo del único que me fui a ver A la de Fargan Porque he estado con él Todo el rato En la de las primeras bajas Y está muerto Y ahora es cuando yo digo ¿Quién falta por hacer misiones? Porque yo he acabado todas Yo, 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 yo falto A mí me queda una A mí me quedan un par O sea, yo creo que me levanta ya bastante Solo te queda una No, no, que he hecho todas 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 las misiones Ha muerto antes de la creciad Todas Y si no No aplico Vale, chicos Vamos a continuar Ya estoy por aquí Ay, señor Y seguimos con nuestra vida Tranquilamente Estaba buscando a la gata Porque He tenido que hacer aquí Unas cosas en casa Y habían venido Unos chicos A A la obra y tal Como en su obra como tal Pero bueno Porque justo Os acordáis que tenía Lo de la bombilla mal Y más del techo De la cocina Uy, de la cocina Del baño Pues han venido Y Y la gata no la encontraba Y ya sé dónde está Es que he abierto las ventanas Y eso Que como ahora estamos Con lo del COVID y demás Y mira que ayer me hice la prueba Y todo está perfecto Pero Me gusta siempre que Vienes alguien a casa O lo que sea Abrir las ventanas Para que Todo se airee un poquillo ¿Sabes? En plan No sé Igual soy muy maniático Con estas cosas Pero Más vale prevenir que curar Siempre os lo digo Oye, muchas gracias por los me gusta Estamos cerca de los 60.000 Vamos a por los 60.000 Me gusta Me cago en la leche Que estamos a tope y xilope Oye, queréis Os apetece Que hoy suba un vídeo Esta noche de Rocket League Si queréis Os lo subo A ver Pues si queréis Os lo subo esta noche El de Rocket League Vale En principio Uy, muerto Ahora como cambian los colores No tengo mucha idea Otro directo que me gustaría hacer Esta semana Si puedo Es de Rocket League Bueno, tío Ángeles El otro Menuda suerte Está teniendo, macho Policía Ángel mató delante tuya No me di cuenta Que era ese policía No, no había visto Que había matado a Ángel A nadie Es que estaba Ángel mató Encima Pensaba Pensaba incluso Malcay Que estabas esperando Que llegase yo Para reportar el cuerpo Pero es que Era una doble kill No, pero Que Ángel mató Que Ángel mató Mucho antes Que yo viese Yo no vi nada Yo vi el cuerpo Claro, pero yo creo que era la doble kill O sea, me mataron a mí al entrar Y a ti que estaban esperando para salir Malcayde tiene el cuchillo suelto Con los detectives Cuidado A dos detectives Ya se los hace pillar malcayde Que no pasa Escuchadme Igualmente Al detective Al detective hay que matarlo Igualmente Pero a lo mejor No es la primera ronda O sea, intentar esperar No, no, que te digo Que estaban saliendo de abajo Y no vi quién era Vi que había un cadáver O sea, yo di la cubo Eso sí, de verdad Este mod está hecho mal Yo creo Vale, chicos Vamos a continuar Vamos a continuar Porque estamos a tope Sirop El mod del detective De momento Hemos tenido mala suerte A veces Bueno, aunque hemos ganado La partida de impostor Es que somos bestia espada Venimos aquí a la izquierda Tranquilo le monde Estamos con Fargan Fargan, por favor Dime que eres inocente ¿Quién es el detective En esta partida? No sé quién es el detective Aquí ni nadie Aquí tampoco Venimos aquí Y listo Siguiente Y listo Me dicen Vegetta que se ve el código Que da igual El código Me cago en la leche Con el código El código Me da igual Estos son los nuevos Que llegan Mirad Me estoy en El código Da igual El código Da Vinci Está ahí El código Está ahí Para algo está El código Para que lo veáis Para que lo gocéis Dios Vegetta que es un código Es un guapo Para ti My friend Disfruta del código Te lo ha ganado Te lo ha ganado Te lo ha ganado Ver el código Así te lo Estras Tú Delante de todo el mundo Tronco ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Ángel, Ángel ¿Y si estaba en la tuya? No, no Si, si no estaba conmigo Yo estaba en timones Yo estaba en el agua Yo estaba en el agua Creo, ¿no? Dejad hablar, Ángel Por favor Si no estás conmigo En el árbol ¿Dónde está el cadáver? A ver Yo creo ¿Vale? Que lo que he visto ¿Vale? Es que Hermia Estaba al lado de un cadáver Y luego Esperando al decide Arsílex creo que ha matado a Sissi Además ¿Cómo? Yo no soy, eh Lo juro, eh Lo juro, tío Lo juro Estaba haciendo los timones Ni me entero de nada Creo que es Hermia Y Arsílex Los dos ¿Eh? A ver Yo admito que Sí, Jesús Estaba al lado de un cadáver 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 ¿Pero que era el agua? No lo sé, no lo sé, Jesús No veía nada con la pantalla del limón Arsílex Estaba pidiendo Que son Hermia y Arsílex Que son los dos Son Hermia y Arsílex Arsílex ha matado a Sissi Y Hermia Estaba ahí campeado de un cadáver ¡Qué joder! Leches Bueno, entiendo que puede ser Porque el IQ Está como está Bueno, también es culpa mía Por estar haciendo tonto Intentando llamar al detective No me ha visto nadie El detective es que es tu compi Y se ha cargado a otro Eh... No sé qué es así Hombre, no lo sé Lo veo en blanco A lo mejor es impostor Arsílex, yo qué sé Pero yo le estaba llamando Puede ser impostor y detective ¡Ah, ya está, Arsílex! Ya está, ya está Ya está Lo que acabas de decir Arsílex Lo que acabas de decir Arsílex Habéis hecho la jugada más rara De todo Among Us Que he visto en mi vida Os lo digo en serio Qué jugada Si tú, Ángel Así yo estaba ahí ¡Ay, detective! ¡Detective, por favor! Tengo una pista Tengo una pista La pista dice Eres el detective ¿Lo votamos o qué? Porque es que me dan ganas Por favor, Arsílex Vete fuera de la nave Quítate esa gorra Quítate el uniforme No te lo mereces No te mereces el uniforme Pero vamos a ver Es que te fuiste No te mereces ese uniforme Que lo sepas A mí me dice Es tu corrupto, Arsílex ¿Qué quieres que haga? Es un corrupto Pero que no puedes tener pista Y lo que no es Arsílex Ah, ha hecho la gracia Me pone y me pone Arsílex, eres el detective ¿Qué acaba? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de hacer Ernie? ¡Miradme! ¡Soy Ernie! No entiendo nada Lo que acaba de hacer El otro es Arsílex Les doy por hecho A mí el que ha notado Ha sido Ernie Pero es que Han matado En la cara de Ángel Me sabe Voy a hacer misiones Pero por el que hace Palomitas por la calle ¿Quién no está muteado, Dalvin? ¿Qué está hablando? ¿Yo estoy muteado? Era Fargan Era Fargan Que se ha muteado Fargan Le encanta no mutearse Le encanta no mutearse A Fargan Yo lo que no entiendo Es Ángel Como no lo ha visto ¿Sabes? Es decir Ahí sí que me explota Un poquito Un testiculillo Pero bueno Continuamos con la vida Pues sí chicos Os gustó mucho El TikTok ese Que subí Yo no lo entiendo Mira que dije Los TikTok así Lo hice Y dije Sin mal Lo tenía grabado Además que es un vídeo Que le pasé a mis padres No con música Le pasé el modo normal Del TikTok Y se lo pasé a mis padres Y luego Pues con la música Pues ha quedado bien Y lo subí ayer Antes de ayer Y lo he petado A ver Pero miren No voy a poner la canción Porque aquí en YouTube Me saltó el copy Que evidentemente A ver Pero miren 8 millones de visitas Lleva Uy 2 millones de me gusta 2 millones de me gusta A ver si aquí aprendemos Un poquito con la me gusta ¿Eh? Ah Era mal La vemos que arsiles era Y Ernie Que lo he visto Si son los dos Si son los Ernie y arsiles Y el otro Ya verás Porque Ernie Tú te has metido en gasolina Antes Yo iba con eso Sí Yo hice gasolina Pero hace Una hora Vale vale Pero es que yo En ese momento Me he ido para Vitales Y he visto que de eso Se ha muerto Y he dicho Eso se estaba por electricidad O no sé dónde Me he ido a la mesa He mirado la mesa Y he visto que había una persona Muerta En la zona de gasolina He ido para allá Y he reportado el cadáver Muy bien Yo te digo más Lo he visto matar antes Y a las cosas 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 Ernie ¿Estos son tus regalos de Navidad Como Papá Noel? ¿Esto es lo que quieres Para la humanidad? No sé No sé si es Jesús Realmente Entiendo que Ángel Me haya votado Lo entiendo Escucha Ernie Ernie No sé si eres consciente Que carga que yo Yo he cogido gasolina He salido Ha entrado el Sosy Era mi segunda parte De gasolina Además La he hecho Y luego Me he ido Para la médica Y llevo allí Una hora y media Tío vamos a ver Que he visto matar al Silex Escucha He visto matar a Ernie Que eran también Fargan Bueno Haced lo que queráis A mí me da igual A ver Ángel ha echado a Arsilex Y dice que te ha visto Pues está ahí ¿Y lo primero en votamos Que es Fargan y no? Fargan Fargan Proteste Lo siento Ernie Tío Es que si traes regalos Muertos Cadáveres A los niños Si traes cadáveres A los niños Ernie ¡Asesino! Pero pero Fargan ¿Qué ha pasado? Ernie ¿Qué has hecho? ¿Qué habéis hecho delante de mí tío? Ernie Porque no te veíamos Cuando nosotros matamos A los primeros dos De repente estaba todo el servidor En la misma sala Impresionante Tal cual De repente estáis todos abajo Y apareces He flipado Como he muerto Al lado de Ángel Digo ¿Qué acaban de hacer ahora mismo? No, pero es que lo de Ángel O sea Yo le he dado Y de repente ha aparecido Ángel ¡Soy detective! ¡Miradme! ¡Soy detective! Vegetta No te acerques a Marcaide Marcaide ¡Alejate de mi cerdo asqueroso! ¡Soy buenos! No te acerques a Marcaide ¡Chicos! ¡Somos detectives! ¡A la vez impostores! Vale, continuamos Como detective que soy Voy a mirar cámaras A ver qué veo No veo a nadie Nos vamos Vale Hacemos esta Yo bajo aquí He visto a Sisi Por aquí abajo Hago esta Perfecto Subimos ¡Listo! Vale, estoy con Sisi Vale, Ángel y Sisi A ver Sí, 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 sí Uy, no sé yo, eh No sé yo No sé yo Ha habido un poquito de Vale, Ángel se ha metido ahí Sí, sí, también Perfecto Podríais haberme dejado A ver, a ver Pregunta para el asesino Que creo que no Creo que no lo sabe Sí, ya Vale Creo que no lo sabe Sabéis que hay una ventana Justo Donde habéis matado a Ernie Sabéis que está la ventanita ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Lo de la tarta ¿Dónde te sentas? Por favor, ¿el asesino quiere salir con dignidad de la nave o...? ¿Quién es, Fargan? El asesino Eso nunca pasa, eh El asesino quiere salir con dignidad de la nave o lo tengo que decir Dilo, dilo Dilo Se la saca Fargan si dice soy yo Otra vez ¿Quién? ¿Quién? Otra vez No me jodas ¿Quién has sido? Ah, ¿qué ha dicho? Disculpa, 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 disculpa ¿Qué ha dicho Fargan? ¿Que soy yo? Sí, que Vegetta Sí, ha dicho que Vegetta No he visto, no he visto que era así Ah, ah, ah Bueno, estoy flipando Digo, bueno, bueno Ha tenido una suerte increíble Me ha dado un vuelto el corazón He visto caer, he visto caer literalmente el cuervo Escucha, escucha, escucha Algo fácil Yo no he sido Sé que Ángel tampoco Y Sisi tampoco Yo sé que don no han sido tampoco Malkaire y Jesús Malkaire y Jesús no han sido No, no Yo no he sido Por favor Escuchadme, escuchadme Escuchadme, por favor Encima de la electricidad Le he visto caer por la ventana literal el cadáver Vale, solo os pido Cuando veáis un cuerpo, por favor Si venís hacia mí Haced izquierda, derecha, izquierda, derecha Como bailad hacia mí Y yo sigo Os sigo A ver, ni Malkaire No reportamos los cuerpos No escucha, ni Malkaire Ni Jesús Vamos a ver Muy simple Muy simple Muy simple Claro, claro Descartemos Descartemos Escucha, escucha Muy simple ¿Quién ha arreglado a la izquierda? ¿Quién ha arreglado? No, pero eso Yo no Vale, Enni y tú Les Ossi ¿Tú dónde has ido después? Porque a Enni me lo he cruzado Y he visto caer el cuerpo Y ahora he estado haciendo el laberinto Que hay debajo Fargan, es que ahí también estábamos Sí, sí, Ángel y yo Cuando hemos subido los tres Y hemos bajado Yo estaba debajo Me he ido a la médica Fargan, báilame Cuando veas un tiempo, por favor Te bailamos, te bailamos Gracias Perreadme un poquito Les Ossi puede ser uno Aviso Vegetta en realidad puede ser también, ¿eh? Sí puede ser, sí puede ser Y tú también, Fargan Es que No, yo he visto caer el cuerpo Les Ossi, cuidado Les Ossi, cuidado ¿Habéis visto ese tonito? Fargan, ¿has visto ese tonito? Les Ossi He visto el tonito Vale, vale, vale Impostor y detective Es que claro, tengo que hacer las dos cosas Subimos temperatura Bajamos Venimos aquí Ahora ya se pone a hacer ese Vale, nos metemos aquí en el cohete Nadie va aquí, tío Vale, venimos aquí Cámaras Les Ossi le he visto bajando Por ahí Alguien he visto en cámaras también He bajado Sissi es sospechosa Porque ha estado también aquí Sissi es sospechosa Porque también ha estado aquí Estoy con Fargan aquí a la izquierda Y vuelvo a mirar cámaras Vale, Sissi está arriba Haciendo gasolina Vale, Sissi gasolina Malcaide Y Fargan Fargan Fargan, Ángel Escuchad, no veo ni un solo cuerpo De eso sí Podéis matar a alguien De eso sí Vale, voy con Fargan Aquí está Ángel Aquí Jesús Aquí no hay nadie Creo que Les Ossi es el peor compañero Jesús Arsilex Escucha, ni un solo cuerpo, tío No va a encontrar a Aroya Les Ossi no ha matado a nadie Literalmente es lo que llevamos Bueno, a uno creo que ha matado Voy con Jesús A ver si lo encuentras Jesús Gracias Jesús Gracias, gracias Jesús Vale, vale, vale He estado bailando todo el rato al lado Para que Por qué hacía rato que había encontrado el cuerpo Para que me acompañes a buscar a Vegetta Para que reportase el cuerpo Yo he muerto como un minuto y medio Vale, vale Pero escuchad Nadie me ha bailado al lado A ver, yo he muerto un rato Sí, bueno, mire Vale Yo sé que Jesús Bueno, no sé Es decir, yo iba con Jesús Iba detrás de Jesús A ver, para que me parezca la idea Hemos ido detrás de Jesús Y he visto el cuerpo Pero escúchame una cosa Es decir, nadie me ha bailado ¿Cómo que todos habéis visto el cuerpo? No, yo he visto así Yo no lo he visto Me salía el reporte a mí Al que me acompañase a buscarte Vegetta, ¿cuál es la pista? ¿Cuál es la pista? ¿La pista? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? En el chat Arriba Abre el chat Ostras No sabe lo que pone Eh, pero Es que Me parece muy sospechoso Vegetta lo que estás haciendo Léela, léela El impostor Es que me sabe mal Lleva una gorra De policía en su cabeza ¿Vegeta eres tú? ¿Cómo que soy yo? Eres el único Que yo no me ha tirado Eres el único Os juro Os juro Que no soy el impostor Os lo juro Os lo juro Él es tú el impostor Esto no me ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer con mi vida? ¿Dónde te sentaste? Escucha, escucha, escucha Fargan, Fargan Que te digo Os juro que me pone eso Y os digo Y os digo Y os digo Que no soy Que os digo Por eso Por eso me he quedado Fargan Que por eso me he quedado callao Te estoy diciendo ¿Estás diciendo que le estás Si pero ¿Esto es real? Claro, claro, claro Que podría Escucha Votadme, tronco Mira, me voto yo a mí mismo Si queréis Que no soy yo Os lo estoy diciendo en serio Os estoy diciendo El voto se equivoca, Vegetta No se equivoca Créeme No se equivoca Vale, vale, vale Votadme entonces Votadme Cuando a mí me ha dicho ¿Sabes cuál era mi pista? Cuando he reportado yo siendo este Es de color negro Y era yo Ya, ya, Fargan Pues votadme, votadme Entonces, votadme entonces Fargan Es que lo estoy diciendo en serio Y decir ¿Votadme entonces? Que es absurdo Fargan piensa que es absurdo Lo que te voy a decir Por eso Justo lo he leído Me quedo callao Y he dicho Vale Escucha, Fargan He estado buscando Todos a ver Quien tenía La esta Y he dicho Vale, pues soy yo Entonces Pues listo Me han equipeao Me han equipeao Me han equipeao Me parecís tontos Que vuelvo a decir Que no soy yo Me parece increíble Bueno, bueno, bueno Eh, no, no Eh, no, no Pulsaci Votadme, Fargan, Fargan Madre, ¿qué acabo de hacer con mi vida? No sabía que esta porquería Es una gorra de policía Yo no sabía que esto que llevo encima Es una gorra de policía Yo no sabía que esto que llevo encima Es una gorra de policía Me acabo de dar cuenta Que esto que llevo encima Es una gorra de policía Ahora mismo Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Que esto que llevo encima Yo me voy a correr a policía Mira, va a estar ángel Mira, hay ángel ¿Qué ha pasado ahí? No sé Pero ¿Habla de un asesino? ¿Qué es? Chavales, chavales Vegetta se ha ido detrás de ángel Podemos spotarle ¿Por qué reportaste? ¿Habla yendo a buscar a Vegetta Que estaba ahí el cadáver? Porque Vegetta estaba Que había acabado de matar al cadáver Que yo lo he metido así Ya está Ya está Vegetta y Lessossi Que Lessossi está empeñadito En que no es Vegetta He dicho que lo he ido a buscar Porque estaba al lado Si él ha reconocido que era él O sea, mira Os voy a explicar lo que acabo de ver ¿Vale? Gracias Estaba yendo A cámaras Veo a Vegetta salir de cámaras Entro en cámaras Está el cuerpo debajo del socio Yo he visto a Ángel Y yo he visto Y yo he visto ¡Ey! 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 ¡Escúchate! ¡Escúchate! ¿Me estás diciendo en serio Que antes has esquipeado? Sí Claro que he esquipeado Porque le encanta No mate policía Si no mate policía Sin más ¡Claro! Pero está Además Además en esta ronda Se ha ido Ángel y Vegetta detrás Me los he cruzado Una gorra de otra cosa hijo Pero chico Pero si me botan Fargan Fargan ¿Sabes qué es lo peor? Que en mi cabeza Fíjate tú Para que veas como funciona mi cabeza En mi cabeza Lo he leído y digo Pero si la gorra que yo tengo Es de mecánico No es de policía Fíjate tú Mi cabeza Mi cabeza Decía Esto Esto es una gorra de mecánico Esto en la vida Esto en la vida Va a ser de policía Pues no sé por qué Yo te había querido totalmente Yo no me lo puedo creer No, no Claro, claro Escucha Lo he dicho tan convencido Fargan Que me lo he creído hasta yo El problema de leer las pistas Cuando eres asesino Es que te lo tienes que pensar ¿Sabes? No, no ¿Sabes cuál es el problema Fargan? Que si hubiese sido Si me hubiese tocado asesino Otras veces Podría saber Que Me pasa lo mismo Me pasa lo mismo Lo he dicho yo lo mismo Exacto No sabemos qué decir Que dice Que en plan A lo mejor el asesino Tiene una gorra de Obrero Sí, un sombrero Exacto Claro No sabemos qué decir Claro, claro Madre mía O sea, no podemos inventarnos todavía cosas Porque no conocemos el mod Efectivamente No me lo puedo inventar Porque no conozco el mod ¿Qué pasa? Que yo he dicho Yo tengo una gorra de mecánico ¿Votas a ver eso? Sí, por cierto Tengo una gorra de mecánico Vale A ver Esto va a ser más o menos fácil Yo creo ahora Creo que sí Más o menos Fargan y yo Porque éramos los primeros Diciendo que era Vegetta Sí o sí Y no lo han votado Yo tampoco Yo creo que sí, sí Sí, sí Sí, sí No os fiéis No os fiéis de Vegetta No lo digáis Sí, no Pero a ver Ahora La cosa está entre Le Sushi, Marca y A.C. Estoy con Fargan todo el tiempo Gracias por lo me gusta Bueno, bueno, bueno Lo he leído súper convencido Súper convencido Que yo sé que antes Te has escaneado con Arsiles Porque yo estaba al lado Y lo he visto Claro Yo tengo escane Chicos, yo tengo escane También, eh Ahora Ahora que yo digo Lo de escane de Jesús No, porque me acabo de acordar O fue lo anterior Da igual Da igual Eso sí Porque podemos equipear Porque Vegetta era sí o sí ¿Sabes? Pero que no soy yo Pero si estoy en titos, tronco No se me hagan decir Vegetta No Pero ¿Qué estás diciendo? Anda, votad a Zasísilla Y vamos a la siguiente Lo siento Sí, sí Que da igual Sí, sí Que da igual Da igual Sí, sí Que vamos a la siguiente Ahora está ¡Hala! Pero que dice Que da igual Que da igual Que da igual Igual, colega Escúchame Que es un fallo del juego Que todos hemos tenido un tato ¿Y pero algo que hacemos? ¿Terminamos misiones? Pero estáis tontos Pero vamos a ver Y nadie vota a Zasísi Ni siquiera el impostor Es que hay que ser tonto Vamos a ponerle Zasís ¿El Zasís? ¿El Zasís? ¿Cómo que el Zasís? ¿El Zasís? ¿El Zasís? ¿El Zasís? ¿El Zasís? Pues pulsas Es que te dime quién es, tío Y terminamos esta partida ¿Qué? Sí, sí Me cago en la leche 200 horas, hijo ¿Vas a ser el Zasís? Pues sí El Zasís Votad al Zasís Por favor, ya Echadlo de aquí Vale, votamos a Zasísi Por la porquería del mod que ha hecho Votamos a Zasísi Que votéis al Zasísi Que se vaya a tomar por saco Y luego Y luego Y que arregle el mod Y que arregle el bendito mod Puso el botón Puso el botón ¿Me tiene que matar? No, no De hecho Que el Zasís nos pase Por favor Que es lo que el mod puede decir Para que nos lo aprendamos Por favor Y poder jugar Cursamos el botón, ¿no? Y ya está Igual eso sí está demasiado ocupado matando También te digo Mira, Zasísi Te vas al carrer Zasísi Porque no has perdido Ni siquiera el escáner Zasísi Solo me queda Solo me queda El escáner La única misión No Espérate que se la lío Ah Os lo juro Que solo me queda el escáner Escuchar Que solo me queda el escáner Hemos leído A ver, Zasísi Estamos los tres En el escáner Claro Es que mi cerebro Ha hecho un conflicto Es decir ¿Cómo puedo ser detective Y ser impostor? Es decir Mi cerebro ha dicho Ha salido mi parte buena Y me he tenido que acusar a mí mismo Que agua Voy a votar al eso Que no Que no, de verdad Hay que saber lo que nos queda Pero sois tontísimos Es que estoy flipando Bueno, la siguiente vota más es ¿Sí o qué? Claro Bueno, la siguiente vota más es Que tengo escáner Acompañarme A mí molesta Así que está Venga, hazte descáner Sí, sí, hija Piensa un poquito Vas a tener tu escáner Lo que no entiendo Es si es El Esosi defendiendo La frase Es increíble No puede tener fallos Tío Escucha No me creía que Dejeta hubiese dicho eso Un gorro de mecánico Es que pensaba Que tenía un sombrero de mecánico Esosí Que pongas en el mod El sombrero de detective No pongas esto Porque esto no Esto de policía Un gorro de mecánico De todas formas Esosí Estaría bien Que tuviéramos Una lista De lo que Aparece Estaría bien Estaría bien Que me tocara hacer algo Algún día Es Jesús Atentos Está tocado Está tocado Vale Chicos Continuamos con la vida No sé qué he hecho No sé No sé cómo funciona Claro Es que Cuando eres detective Eres impostor ¿Quién gana? El detective El impostor En mi caso Ha ganado el detective Y me he tenido que acusar A mí mismo Me he hecho Una autoacusación Eso es cuando Cuando de verdad Tienes corazón de detective Hasta tú mismo Te autodescubres Dices Soy Soy el auténtico Impostor Más falta decirlo Pero bueno Lo hemos hecho muy bien Lo hemos hecho especial Cuidado ¿Sabes qué es lo peor? Que lo hemos defendido Y nos hemos librado En esa ronda Nos hemos librado Que eso ha sido Lo peor de todo El IQ de las tardes Ha sido el IQ de las tardes Chicos Ha sido el IQ de las tardes Ni os preocupéis Ahí estamos Perfecto Continuamos Venimos aquí Alguien ha muerto ¿El policía? Gracias ¿Ha muerto el policía? Eh Malcaide Hemos dicho que no Malcaide No he chido Malcaide Con dos huevos Hay más Hay más La roya me ha visto Que salían especímenes Que ella estaba encima en la mesa Que le he visto los piesesitos Esto es alguien que iba por vídeo Así que Pero que no se puede Que es ilegal Que es ilegal matar Carulla Mira yo no puedo ni hacer misiones Como para matar Que no me toca Que no me toca Este juego de verdad Es verdad que hace un rato Dice que no puede No le tocan El asesino que lo diga Que diga el asesino Quien ha matado Mi detective Mi detective Eh ¿Kill Report? Sí, sí ¿Dónde está el cuerpo? Sí, sí Abajo Yo he apagado No es verdad He apagado lo de la mano Y he bajado para abajo Y ahí está ¿Qué más hemos apagado? Descarto a Bejective Pues porque estaba Abajo ¿Dónde es? Gracias Eh ¿Dónde las balas de agua? ¿Y eso? ¿Dónde se echa la vaso? Uy, qué nerviosa está Uy, nerviosa Uy, uy, uy Uy, uy Es que igualmente Que está mal Que es que no se puede matar Al detective primero Que si hemos dicho Que no se puede Si hemos dicho Que no se puede No debería valer Y deberíamos empezar de cero A ver Porque ahora Ángel Se va a comer Le ha tocado detective Y se va a comer Y se va a comer Y se va a comer una parte No pasa nada No pasa nada No pasa nada No No pasa nada Que yo ya le he votado ¿Cómo que sí? No pasa nada Y ha dicho el otro impostor masculino No, no pasa nada Bueno, puede ser Sí, sí, eso pasa La otra Sí, tiene toda la pinta De que soy yo Que no me toca nunca Que todo lo que no me toca a mí Le toca a Sisi ¿Quieres que te toquen Como a Sisi? Es la pregunta Vale, escucha Aroya no es Porque Aroya Yo hemos votado Los primeros a Sisi Hemos dicho del tirón Sí, sí ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Aroya Por ilegal Si legalísimo Mataba a detective En la primera ronda Ilegalísimo Ilegalísimo Chavales Vale, pues bueno Continuamos con la vida En la historia de mi vida En la historia de mi vida En la historia del amor En la historia de mi corazón El día que yo me acuse Es que hay que ser muy crack Para acusarte a ti mismo Ya es otro nivel de juego En el momento que lees La única pista que te pueden descubrir Vale No me voy a escanear Esperar a que alguien me acuse Para escanearme ¿Quién será el otro asesino? El otro asesino ya lo tiene complicado Pero no imposible Que nosotros nos hemos hecho partidas Ahí estamos Que no me dejaba Interactuar Arsilex me podría matar aquí 200 veces Puede que sea Arsilex incluso Y se ha hecho mi coleguita Pero Tenía una kill facilísima Ahí Facilísima Vale Pues nada El escáner Bueno, yo me he quedado una cosa Es decir Hemos completado Hemos completado las misiones Venimos aquí Por favor activarlo Por favor activarlo Por favor activarlo Ya, 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 ya Eso, sí, eso, sí Escúchame Escúchame Que lo digo y ya está ¿Sabes? No sé qué hace de coña eso A ver ¿Jesús ha sido tú? No Jesús ha llegado al cuerpo Con la derecha Malcaide ¿No te sientes en la tarta O en los dos lados? No He preguntado He preguntado Porque el cadáver está ahí Que lo diga Que lo diga Espérate que tengo una pista Tengo una pista ¿La quiere decir o no la quiere decir? ¿Tiene un par de huevos? No, 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 no Si fuese yo lo hubiese dicho Que me ha tocado cuatro veces Y ya pues Me da igual Pero no No soy yo Me sabe mal decirlo Se recochinean Malcaide Dilo, dilo Jesús, dilo He sido yo He sido yo He sido yo Lo siento Así es Lo siento He sido yo ¿Vale? He sido yo Disculparme Perdón Este mamá Noel es un desastre De verdad No tengo nada Ernie Lo siento Solo reparte Calabes Ernie ¿Por qué matas Delante de la gente? Así no se juega De antes de tres ¿Pero qué tres? Si he matado Digo Le maten Me meten un agujero Así no se juega El juego no funciona Así Deja de decir ¿Cómo se juega? No A ver si No, porque no puede No puede No, no No hace las misiones Esto no es un juego Aroji Venga que no haces la hora Conmigo No va a tocar los juegos Aroji 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 entra Entra Aroja Va, inténtalo Entra Aroja Aroji 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 Llevo las dos horas Llevo haciendo misiones Y no No puedo hacer ¿Sabes qué es un juego? 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 Investiga Solo investiga Solo investiga Aroja Tampoco me toca El detective Si no me toca Pero puedes investigar Como Eres una civil Eres una civil Que investiga Montate tu película Con la R Con la R Con la R Con la Q matas Ya está No pasa nada Venga Entra Aroja Venga Aroja Aroja Sin ti me voy Me voy Aroja Aroja O llora Aroja 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 Venga Echa con la última Aunque sea Para Aroja Aroja Arojita 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 Chicos Partida De tripulante, pero ¿sabéis qué? Aunque yo sea tripulante Siempre me llevo A los impostores por delante Lo cual quiere decir que Me da igual ser detectivo o no Que voy a averiguar quién es El auténtico impostor Atentos, mira cámaras Desde aquí voy a visualizar la primera muerte Se viene en 3 2, 1 Malcaides El detective Jesús mirando Constantes Jesús se ha ido, Aroya va por arriba ¿Qué hace Aroya? Por la parte Aroya ¿Es posible que Aroya haya hecho esa misión Excesivamente deprisa? Pregunto Vuestro detective de confianza Está aquí Malcaide Miranda A ver Hacemos cables Aroya muerta Ya íbamos Malcaide y yo Íbamos los dos corriendo Es claro, es claro Ya se me permite Que no puedo hacer nada Que no, que Aroya es investigadora Privada No, no, que es Malcaide el investigador Yo soy Pero tú eres tímida Investigadora Tú eres privada Sí, tú eres privada Me ando quejando por todos lados Pero he encontrado a Ángel Bajando de Literalmente de cámaras Por el pasillito Justo abajo Hay dos cadáveres ahí En esas zonas Escúchame Arsilex acaba de llegar A cámaras Y yo estaba en cámaras Pero se lleva un rato en cámaras Vegetta Si me has visto con Aroya en la puerta Cámaras y he entrado después Y no has visto nada Llevo media hora bailando desde detrás Vegetta Es que de ahora No has visto nadie por allí ¿Por qué me bailan detrás? El susto puede ser Porque hemos estado juntos Cuando han hecho doble En Vitales Se ha visto en Vitales Como morían dos Yo mataría a Malcaide Yo he empezado Que he ido a la médica Y he ido a la médica ¿Has matado Y te has puesto en cámaras? Ojalá No, no le habrá dado tiempo ¿En Vegetta? Hay mucho detective aquí Aroya, Malcaide, Vegetta No, yo no soy Y os voy a decir por qué Vegetta con esa máscara Un poco detective Os voy a decir por qué no soy yo Porque soy inocente Bueno, pero creo No, tiene todo eso Tiene todo eso Gracias Gracias, público He visto a Aroya Que estaba haciendo Creo que gasolina o algo así Eso creo Y yo me he metido para cámaras Y estaba bailando a Vegetta De hace un buen rato Que no me ha visto El señorito Pero le estaba perreando En cámaras estoy mirando Perreale más cerca El perreo Roza, Roza, Arsile A que haya roces Si no, no se entera a Vegetta Arsile He intentado perrear muchas veces En la noche de hombres Y si no hay roce No se entera Fargan, perreame Vale Le voy a rozar Le voy a rozar Eso es cierto Vegetta, que te vas a la calle Vegetta, corre Voy a votar a Fargan Por favor Votame, Vegetta Pero perreame antes Si me votas, me perreas Si no, no Yo te voy a reír Yo te voy a reír Rincostor tenía miedo Ya he equipeado Los trotamúsicos Arsile Vale Continuamos Continuamos No tengo ni idea Quien puede ser De verdad Pero ha muerto Hay Ángel Ha muerto Hay Malca Uy, Malca El asesino Se ha podido ir por abajo Ahí está la cosa, chicos Oye, casi 70.000 Me gusta mucho Vamos a llegar a los 70.000 Que me sabe más Si no llegamos Y vosotros podéis Hemos llegado a cosas más tochas Los 70.000 Se llega fácil Easy peasy A los 70 llegas Perfecto Y perfecto También te digo Que no se pagamos misiones Si Arroya no puede Completarlas Vale Vamos a buscar directamente Al asesino Supongamos ¿Dónde está? ¿Quién era el detective? Y llega 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 aquí Escucha Eso sí Eres un grande Una pregunta ¿Qué hacíais ahí? Pues hijo ¿Qué hacíamos? Pues esperar A ver si era Si venía el El detective Pero si estaba ahí muerto Que era el azul Ya, pero también Era Ángel azul Eso sí Antes de que la líes ¿Vale? Antes de que la líes Porque la vas a liar Vegetta y yo Hemos llegado A la misma vez Al cuerpo ¿Vale? Porque te estoy viendo Que te estás calentando Eso sí Mira, yo te voy a decir Quien no creo que es ¿Vale? El problema es que Malcaide sé que no es Porque ha dicho que es la doble Porque está con Jesús Porque está muerto Claro Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy No, pero es que Malcaide no sea Exculpa a Jesús ¿Vale? Vegetta No creo que sea Y voy a explicar el por qué Porque alguien que es asesino No está tanto rato mirando cámaras Como decía Arsilex Y Arsilex ahora está muerto Eso es falso Yo he sido asesino Y mirando cámaras Como el que me vas a hacer Eso sí No tengo nada que ver Eso sí Hijo ¿Cuándo aprenderás a jugar A este juego? A partir de aquí Yo Para mí Los dos que son más sospechosos Son Fargan y Erni Voy a decir por qué Aroya no Porque Aroya Ahora mismo Estaba en específico Yo me acabo de ir de allí ¿Vale? Y tendría que haber dado mucha vuelta Entonces yo sospecho de Fargan Fargan cuando yo he llegado Ha llegado también al cuerpo Esa es la sensación que me ha dado Te he dicho que la Ivalia No, sí Sé que la Ivalia Al menos Al menos en esta Vegetta no ha podido Porque está mucho Me dando cámaras Vegetta es de cuerpo Este cadáver Al menos Vegetta no ha podido ser Este cadáver Y yo creo Que en este Y yo creo Sin asegurar Que en este tampoco Ha podido ser Fargan Porque ha venido Justo Es decir Que ha podido ser El compañero de Fargan Yo ni me había enterado Es más Ni sabía Que el cadáver Era el detective No, yo tampoco Yo de hecho Estaba en el cadáver Para Para Hay que echarle a alguien ¿A quién decidimos votar? Según Lezossi Yo soy el compañero ¿Dónde estaba el cuerpo? Porque Estaba en Vitales En Vitales Ah Muy bien Yo ni he pasado por ahí Pero le he matado yo Hay que echarle a alguien ¿A quién queréis echarle? En el cohete Arolla todo Lezossi Que alguien puse botón Sí Yo me quedo en botón Me quedo en botón Me quedo en botón No, me quedo yo en botón Arreglad a Luzo vosotros Yo arreglo Yo arreglo Yo arreglo Madre mía del amor hermoso Madre mía No tengo ni idea No tengo ni idea Es que Es que claro Ernie, ¿qué haces? Uy, Ernie Estaba conmigo en luces La estaba liando Y ese ha sido, Ernie, creo Ese No No te confundas No estaba en luces Yo estaba en un metro Eras tú, Vegetta, ¿no? Estaba yo en luces Sí, toqueteando Eso sí O sea Por favor No lo sé Que yo estaba arreglando luces Pero, Ernie, ¿también estabas tú ahí? Claro Me he metido ya en las luces Y he visto que la estaba liando Y me he salido Obviamente Me he quedado un metro Pulsando el botón de report Bueno ¿Por qué este silencio? ¿Estamos locos? Es que no sé Es que no tengo No tengo ni idea Ahora, ahora, ahora Está quedado en el botón Yo me he quedado en el botón Y Aroyita acaba de aparecer Por la zona del botón Por mi zona ¿De verdad? Sí, sí, sí Yo estaba ahí Que he ido a hacer una misión Aroya Aroya Voy a confiar en tu palabra Porque es tu última partida Sí, que no me ha tocado Es que no me ha tocado No, no Que Aroya no puede ser Ya, ya Por eso Que yo confío en su palabra Que a quien diga Que voto Voto Vale ¿Yo? Pero si yo estoy más perdida En un culpo en un garaje Aroya Aroya No podemos tener tan mala suerte De equivocarnos A ver, Jesús Si nos equivocamos Hemos perdido Está clarísimo Eso está claro Lexos y antes me estupó Lexos y tú ¿Dónde estabas ahora? Ahora yo estaba en la luz Sí No, lo importante De la ronda anterior Esto da igual Lo confirmo Y... Pero en la ronda anterior A ver, Aroya ¿Dónde estabas tú en la ronda anterior? Primero Yo en el especial Luego Jesús Ella no ha podido ser Por eso lo estoy diciendo De contaminación ¿Tú, Jesús, estabas? Estaba con ella Y he subido a la médica No he podido ser yo tampoco Vale, dos fuera Además que Marcaide ha dicho antes Jesús estaba conmigo Marcaide no puede ser Porque ha disculpado a Jesús Marcaide está muerto Marcaide está claro Que no puede ser Marcaide ha dicho en la primera Marcaide ha disculpado a Jesús Y Jesús no puede ser Porque se ha disculpado Fargan que te voto Que no puedo ser Porque es la doble kill No, no, si yo no estoy Si no sé quién es Jesús O sea, no tengo ni idea O sea, yo no tengo ni idea Lo echaría pinto, pinto y todo Así que fíjate Pues yo estoy entre vosotros tres Yo si te la ves Me sube Fargan Me huele mal Pero no lo quiero decir A mí Fargan Me huele malo, eh Fargancito Eh, 10 segundos 10 segundos Aquí en Aroya Di un nombre Fije Ay, Fargan Es que no sé Me huele muy raro a Fargan Se ha votado a sí mismo No tiene ningún sentido esto Se ha votado a sí mismo ¿Y quién me ha votado a Vegetta? ¿Y quién me ha votado a mí? Es verdad Esa es otra Eh, no sé si era Fargan Desde aquí había que jugársela Se la ha jugado Aroya Voy a confiar en Aroya Porque es su última partida Y si me mata, que me mate Aroya, si me quieres matar Matadme No sé Vamos, si no puedo hacer misiones La muchacha Jesús Aroya ¿Puedo hacer misiones o las está falseando? Si no puedo hacer misiones ¿Qué hace? ¿La falsea? Jesús Y Aroya aquí juntos Y yo Somos tres que descartamos ya, ¿vale? Venimos aquí Por cierto, os quiero decir una cosa Tengo el juego de los Sims todo completito Todos los DLCs me los han dado hoy Espectacular Esto es una cosa que tenía una gana de tener Que flipas Jesús, ¿dónde está Aroya? Jesús Jesús, ¿qué has hecho con Aroya? Jesús Aroya 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 La podí Nos podí haber matado ahí Perfecto Aroya 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 Baja Escúchame ¿Qué está pasando aquí? Aroya 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 El rojo El rojo ¿Quién era? Seguimos con vida Voy a pulsar el botón Ah, no puedo todavía Cuando encienda las luces Pulsa el botón ¿Quién era el rojo, macho? Nadie hace luces, tío Bueno, bueno, menos mal Nadie hace luces, ¿no? Nadie lleva luces Iba yo, iba yo ahora Pero estaba muerto ¿O Arsílex o Jesús? No, yo creo que era Jesús Pues... Listo A ver Un segundito A ver si esto me deja votar Ahora Eh... ¿Sí? Erni Solo voy a acertar ¿Qué? Que... Es que... ¡Que acerté con Fargan! Ya lo sé Sí, acertaste Y son Vegetta Bueno, eran Vegetta y Fargan Se han defendido Casi me echan O se ha salido un poquito rana Vale A ver ¿Qué qué siento? Yo estaba haciendo misiones ahora Es que no sé qué decirte Es que no... No sé qué decirte Te voy a decir yo Aroya no es porque ha estado Prácticamente a mi lado Claro Yo sé que Aroya no es Porque si eres tú Me ha podido matar Y yo Aroya te podría haber matado En la zona de la derecha Cuando ha salido de descontaminación Sí, pero igual ahí tenías cooldown O sea... Sí, pero no te... Entonces una cosa ¿No te habrías seguido Aroya? ¿No te habrías seguido? Sí, pero es que me hizo gracia Porque justo yo estaba fuera Y cuando volví al juego Di un pasito y me salí del baño Y te quedaste tú dentro Y dije, ostia Adiós Aroya, haz lo que quieras Espero que se ha ganado tu confianza Yo estoy seguro que es Vegetta Porque entre Fargan y Vegetta se defendieron No, le defendí A ver, es que sí que es verdad Claro, claro Porque le defendí Si me dio por lo de ahora Sí que es cierto que Es que tienes que ser tú, Ernie Claro Pero Si te días por lo de antes Sí que es verdad que defendí a Fargan Pero es que a Fargan le vi Llegar al cuerpo Entonces evidentemente Pues tengo que decir Oye A Fargan le he visto Igual no fue él el que lo mató ¿Sabes? En ese cuerpo Aroya O sea Luis de a Fargan Vale, claro Yo vi a Fargan llegar al cuerpo Entonces Obviamente Obviamente tú no vas a matar Yo sé que Aroya no es Así que es Ernie Pero Aroya Si la última partida Se la quiere dar a Ernie Entendería que me votes Aroya Vegetta no se ha sacado Ni una partida hoy No, sí Me he sacado una Por cierto De impostor que he ganado Y la detective Donde me he acusado No, sí Se han sacado todo el mundo Pero es que No sé Menos yo Menos yo Porque Aroya ha decidido Votarme sin sentido Gracias No, 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 no Lo siento Gracias Vamos a ver Gracias Me encanta Buenísima 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 Está bien No pasa nada Chicos A ver Es que Fargan me olía Súper raro Súper, súper raro No se puede votar Porque te huela Súper raro Pero bueno Hay que ducharse No, es que Tenía que haber dicho Fargan Venga gente Un placer Nos vemos Gracias por estar Dos horas perdidos Ahora Ahora me vas a matar Ahora Fargan Chao 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 Pues chicos Hasta aquí el directito Del día de hoy Que espero que os haya encantado Como siempre os digo Es importante que apoyéis Estos directos Si queréis que sigamos Al 110% en el canal Estamos a tope Hay que admitirlo Y me lo estoy pasando muy bien Grandes juegazos Se vienen Este mes Hitman Y Medium Serían dos de ellos Más todas las series Que tenemos activas Y demás Así que de verdad que Muchas gracias Seguid apoyando el canal Y seguiremos trayendo Más y más juegos De hecho esta noche Posiblemente tengáis vídeo Si todo sale según lo previsto A ver Tengáis vídeo de Rocket League ¿Vale? Así que un besazo Millón de gracias Me lo pasa muy bien Y el próximo día Nos vemos con más Chao Mis amores ¡Turututú! ¡Ay! ¡Turututero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Turutututu! ¡Taritutero! ¡Taritutero!